El día de hoy hice todas las trampas de Minecraft Bienvenidos amigos un día más a Minecraft Trampas El día de hoy vamos a jugar Minecraft HCF Y quiero hacer unas trampas que van a estar muy buenas Ey, mira, me encontré cosas acá tiradas Es bien, una looting 3 es muy buena, la verdad que sí Y por acá veo más cosas tiradas Voy a aprovechar un poco las cosas que están por aquí Voy a salir de aquí del lado No importa que me sigan porque tengo PvP timer Con eso no me pueden hacer absolutamente nada Así que de momento estoy muy tranquilo Ya tenía mucho tiempo que no jugaba HCF Así que si llego a cometer algún error, perdónenme Miren, alguien se hizo una casa acá Vamos a ver qué tiene, a ver si me puedo llevar algo Qué me sirve Unas cosas que tenga acá Esta caña por ejemplo me puede servir Acá me agarré pociones Ey, qué suerte madera Ey, qué suerte es esta, eh Qué más me puedo llevar de acá que me pueda servir Pistones, esto está bien También esto, un poco de cactus, arena, cristal Ya me acabo de encontrar de todo aquí en esta casa Y la verdad es que creo que poca cosa más No creo agarrar algo más Tal vez un pico si es que hay por aquí Bala, hacha, pico, pico ¿No hay pico? Nope, no hay pico De momento ya no tenemos que buscar madera Únicamente tengo que buscar un lugar donde pueda clamear para hacer mi base O sea, para que no puedan romper donde haga mi trampa Y ya, sí, que no se puedan escapar Este es un muy buen lugar para clamear A ver, si agarro desde acá Vamos a tener que crear la facción Porque no la he creado F-create Y le voy a poner de nombre Back Y vamos a ponerle F-claim Y agarramos una zona que sería como desde aquí Hasta... ¿qué punto? Hasta como por... Aquí yo pienso De aquí sería entonces Shift-click Y listo Esto rojo es mi claim ahora Lo que necesito hacer sería De una u otra forma entrar Sin que me maten Voy a tener que entrar Va a estar peligroso construir por aquí Porque hay mucha gente Pero voy a tener que activarme el PvP Ahora mismo todo el mundo me va a poder pegar Así que tengo que hacer rápido un cofre Y guardar mis cosas Y asegurarlas Así que es lo primero que voy a hacer Ponemos PvP en Able Y podemos entrar a nuestra base Hacemos rápidamente un cofre como dije ¡Cofre! ¡Otro cofre! ¡Dos! Bien, aquí dos Uno aquí y uno aquí Guardamos todo lo que nos sirva Todo lo que no querramos perder Bien Vamos a empezar a hacer una base Lo más rápido posible Por ejemplo una base típica de HCF Que sería Solo voy a hacer esto así Como sea La verdad que de momento no me importa mucho El tema de la estética Me importa más La eficacia Y no morir también Estamos ahora sí En una zona segura Y ahora sí que sí Puedo empezar a construir Una base Mejor Así que les traigo cuando la tenga lista Eso fue muy muy rápido Lo único que le hace falta Es poner un techo menos humilde De hecho lo voy a dejar así Un techo de tierra Y poner ahora sí Las vallas Y de una vez ponemos las puertas Porque tengo que tener cuidado De que no me vayan a matar También del otro lado Así Puerta, puerta, puerta Puerta y puertas Bien Ya tenemos ahora sí una base Y ahora sí Estamos listos Y podemos irnos a la siguiente fase Y para ello voy a dejar Todo lo que tenga como que de valor aquí Voy a llevarme tal vez Un poco de madera Un poco de palitos Y dos mesas de crafteo Todo lo demás lo voy a dejar Lo que tenga valor Lo que tenga de diamante Porque muy probablemente Termine muriendo ahora Lo único que voy a marcar acá Es mi F home Voy a poner F set home Para que luego Solo con un comando Regrese Así que me voy para aquí Y nos vamos A minar Ven que mi casa está marcada Y está justamente ahí Lo que voy a hacer ahora Es ir a minar recursos Para poder ahora sí Empezar la trampa Porque la trampa que quiero hacer Va a estar muy buena Está muy buena Las construcciones que hace la gente Mira acá hay hierro Acá hay hierro Este me sirve Estoy muy lejos de mi base Estoy como a 3100 bloques Me tuve que alejar demasiado Para poder hacer esto Esto sí necesito redstone Porque como va a ser una trampa Necesito mucha para los mecanismos Oh diamante Mira Un poco de esmeralda también Y a seguir buscando recursos Vean esto O sea Hice un túnel Como para encontrar diamante Pero dejé todos los minerales que había Para que ustedes vayan viendo Cuántos minerales hay Y también me hice un pico de diamante Porque hay demasiado Y vean Se encuentra mucho diamante Mucho mineral Y todo esto lo voy a minar Y lo voy a vender Pero Aparte de encontrar todo esto Ya llevo un rato minando Y tengo esto Con esto lo voy a llevar a vender Y voy a poder comprar Un spawner de esqueletos Les juro que con esto Lo que estoy encontrando Pareciera que es mucho Pero el mapa Los minerales están aumentados Por si es que no se habían dado cuenta Vean cuántos minerales hay Y esto la verdad Que facilita muchísimo la minería Necesitaba minerales Para conseguir dinero Y con esto Yo creo que ya es lo suficiente Estoy listo Para irme al spawn Que queda justamente En 00 Pero para ello primero Tenemos que subir Bien Y ahora si Irnos para el spawn Que tengo justamente Marcado un punto De donde queda el spawn Y lo siguiente sería Vender todos los bloques Llegué sano y salvo Aquí en el spawn No hay pvp Pero esta es la única zona segura Allá afuera si me podían pegar Tuve suerte de que no había nadie Por allá afuera Así que me acerco Para donde está El piglin de la venta Y a este Le vendo mis cosas Vamos a venderle Aquí Vendemos primero Todos los bloques de esmeralda Todo esto de lapizazuli Y de carbón Porque realmente necesitamos Mucho dinero No me dio para comprarlo Pero me tocaron Estas llaves Que estas llaves Te da una cada vez Que la gente compra Así que literalmente Con que estés conectado Aquí en el servidor Estás ganando cosas Así que le voy dando Click derecho A ver si es que no me tocan Minerales para vender Y mi inventario está lleno ¡Oh! ¡32 bloques de esmeralda! Bien Tiré toda la armura Porque no creo que me sirva Voy a abrir más de esto A ver Y ya no me tocaron minerales Lo bueno de acá Es que me tocó Un pico eficiencia 6 Así que voy a ir a la casa Poniendo un comando F home Voy a dejar las cosas acá Que me sirvan Y voy a tener que ir a minar otra vez Pero esto No lo van a ver ustedes ¡Sólo van a ver esto! Ahora sí con esto Me tiene que dar No hay pierde Toda la esmeralda Vendemos también Esto Y ya me da Ya me da Con esto ya me da Voy a vender todo el lápiz Y un poco de esto Y un stack de esto Y un stack de bloques También de estos Me puedo comprar ahora aquí ¿Dónde está? Aquí Otros bloques Y estos bloques Que están buggeados Son spawners realmente Así que me compro Este spawner Y bueno Está buggeado Pero créanme Es un spawner Aunque parezca que tengo agarrado Un pedazo de bug Es un spawner Ponemos rápidamente F home Y justo acá abajo Voy a poner el spawner Para empezar a farmearlo Realmente no ocupo mucho espacio Nada más ocupo Ponerlo en un lugar bueno Ahora sí Ponemos esto aquí Y quito el de abajo Y empiezan a aparecer esqueletos Me quité las botas Para que me deje de dar jambus Y así poder farmear Muchísimas flechas Listo Con esto Ahora sí Ya tengo todo para salirme Voy para arriba Voy a olvidarme incluso De que están los esqueletos aquí Lo siguiente que quiero hacer Es un dispensador Para que cuando encierra La gente Les empiece a disparar Con flechas Y el dispensador Que si no me equivoco Se hace así Y luego acá esto Y uno así aquí arriba Bien Dispensador Lo único que sería Es preparar la trampa Que se hace muy fácil Y aparte a mí Me he encontrado repetidores Que pues me van a ayudar Para no tener que hacer un crafteo La trampa va a consistir en Atrapar a alguien aquí adentro Pero necesito tener Como que un hueco Acá hecho Voy a agarrar este mismo aquí Es donde tendría que tener A la persona Que llegue a trapear Me voy a olvidar del spawner Así que lo voy a tapar Lo voy a empezar Como que acá un poco Nada más Y lo que realmente me interesa Está aquí Sería atrapar a alguien Acá en esta trampa Y luego yo hacerme Como que una bajada Como aquí en segundo plano Y bajar apenas pueda Para ver Como se va muriendo la persona Taparía esto con cristal Así justo Y activaría la trampa Desde aquí a un lado Voy a empezar Como que a dejar Todo esto bonito Ya saben En mis trampas Al menos me gusta Dejarlo todo bonito Porque es la última cosa Que va a ver la gente Antes de que muera Así que me gusta Que lo que vean Mínimo esté bonito Lo que me gusta de esta trampa Es que requiere La mínima redstone posible Y esto te hace que Pues sea una trampa Calidad-precio A ver Si ocupa muchas flechas Y todo eso Pero se consigue rápido Relativamente rápido Puedo ponerle esto Aquí Y usar estos dos repetidores Para hacerme un reloj acá Súper rápido Aquí y aquí Con esto si me da Para hacer un reloj Y para prender el reloj Y que empiece a ser como reloj Tengo que prenderlo Desde acá Así Con esto le pongo acá Y si no me equivoco Esto ahora funciona En los tres Ahora imagínense Que en vez de que me tire bloques Me tire flechas Me voy a estar haciendo daño Constante Así que bien Voy a quitar esto acá Lo voy a desactivar de momento Voy a hacerla como que Más compacta Para que Solo cuando me tire Vea como se muera la persona Pero bien Tenemos la idea De como va a funcionar la trampa Ahora el punto es Hacerla funcionar Listo Están rellenos estas cosas Me falta Traer a alguien y trapearlo Va a estar complicado Pero valdrá la pena Bien listo Aquí tenemos al primer participante De la destrucción Bueno la destrucción Que me está poniendo él a mi Me está pegando muy fuerte Así que Lo necesito alejar Para sacar como que Le ventaja No Sacarle ventaja aquí Que no me vaya a matar Recuerden Lo quiero matar en la trampa Quiero ver si es que Lo puedo llevar hacia mi base Estamos muy cerca Uy Vamos Le pegamos acá Le hicimos potearse Así que bien Me poteo doble Cuidado que no tengo perlas Me voy a meter a mi base Voy a ponerme la manzana de noche Porque probablemente Me la termine comiendo Si tiene ganas de pelear Si tiene ganas de pelear Tiene ganas de pelear Me como manzana de noche Bien Empezar a tapar todo Empezar a tapar todo Vamos a empezar a tapar la base Si lo puedo llevar De aquí a un lado Vamos Oh Tápate Ok Bien Tapamos Lo encerramos Tengo que aprovechar La noche Recuerden que aquí Marqué el bloque Así que tengo que traerlo De una u otra forma A este bloque de acá Al que tengo marcado Primero le hacemos Un cuarto aquí Para que él crea Que se va a salir Cuando perlee Nos vemos acá No No Mediante build Mediante build No puedo construir No puedo construir No 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 Falló la perla Así que bien Me quedo por acá Shifteando tranquilo Y cuando perlee él ¿Saben qué? Voy a hacer esto De una vez más chico No puedo construir Me faltan dos segundos Un segundo Bien Construí Oh no 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 Cuidado Me voy a matar Me voy a matar Me voy a matar Oh Bien 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 Cada vez lo vamos acercando Más es ese bloque Hacemos de este lado Para que el tipo Venga de este lado Bien Y luego de este lado Y de este lado Y así Tapamos Bien Tapamos 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 Está justamente En el bloque que quiero Ahora lo siguiente es Taggearlo Ok bien Voy a bajar justo Aquí donde están mis cofres Por un poco de cristal Y también voy a agarrar Una manzana Porque me están metiendo Una destrucción muy buena Lo que vamos a hacer ahora Sería romper esto Y no Tapa aquí Cuidado Ya tiene peor el cooldown Así que rompemos esto Se cae el tipo ahí Le ponemos un bloque Aquí arriba Y listo Voy a bajar aquí rápidamente Bien Listo aquí Le pegamos un hit Rompemos esto Lo ponemos bien Y vamos a la trampa Ponemos y quitamos Bien Activamos esto Ponemos esto aquí Y GG amigo Ahora si empieza lo divertido Empieza lo bueno Empieza la destrucción Oh bien 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 La vida que le deben estar sacando Le están dando Tres flechas a la vez Déjame recuperar aquí Las flechas estas Para luego rellenarlo Cuando se gasten Oh se dio resistencia Todo está saliendo muy bien Ya tengo un stack de flechas Nada se está perdiendo aquí Así que bien Recuperamos todo aquí Ya tengo más flechas todavía Lo malo es que No me va a dejar muchos recursos De lo que su armadura Me la vaya a dejar Y es lo único Poca cosa más Se dio otra resistencia Está saliendo mejor De lo que me esperé Se comió manzana de notch Tanta vida saca esto En serio Vamos a darle un hit Acá para No Hey What ¿Qué acaba de pasar? ¿Por qué tenía full pots? Me tengo que llevar todo esto Rápidamente Voy acá para abajo Me tengo que llevar todo esto Aquí a los cofres Rompemos este y este Metemos todo Oh Un stack de manzanas ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que acaba de pasar? Tiramos todo para llevarlo Hacia los cofres A ver La trampa esta funcionó bien De momento Estamos Estamos rotos Creo que voy a rusar esta trampa Una vez más A ver si funciona ¿Qué armadura tenía? Armadura dynamic No era la gran armadura La verdad Pero lo que sí me interesa Era esto Que tiene los ítems especiales Y con este cuando le pega No puede construir Este time machine Estos me gustan La de fuerza Cuando le das clic derecho Te da fuerza Así que son buenos A comparación de mi armadura Llevaba mejor armadura Pero bueno Me la voy a poner Para aguantar más los golpes Me llevo Oh si no me puedo llevar el stack Me voy a llevar 16 manzanas La notch Una espada de fire aspect nueva Voy a dejar esta que ya está usada Ni es mía Me la encontré tirada Switcher balls Esto me sirve mucho para trapear Y yo creo que sería todo A ver Las flechas nada más Relleno las máquinas Y listo Vamos por la siguiente víctima A ver si es que cae alguien más Lo cual va a ser más fácil Porque tengo las switcher balls Con eso puedo cambiarlas de posición Y tenerlas donde yo quiera Así que bien Va a estar sencillo Esperemos al menos Ahora lo único que tengo que hacer Es reparar esto de aquí arriba Pero es lo mínimo A ver Ya voy muy bien Tengo full pociones Tengo ítems especiales Aparte también Una armadura decente No es la mejor del servidor Pero es una armadura decente Con esta armadura Puedo pelear contra la mejor armadura Del servidor Con la que tenía antes No podía Porque cada hit que me daban Me iba a resetear la vida Ahora sí Estamos listos para hacer PvP Se están peleando Me acabo de meter en una pelea No No No, no, no Ya me empezaron a seguir En vez del tipo que estaban siguiendo Vamos a ver si es que También puedo pegarle a este Bien Te gusteo, te gusteo amigo Te gusteo, peleale, peleale, peleale Uy, casi me muero ahí Cuidado Ya tiene mucho tiempo que no PvPo Así que me cuesta un poco El tema De hacer PvP A la antigüita Me acabo de acordar Que tengo manzanas Así que puede llevármelo un poco tranquilo Aquí Para allá veo otra persona No sé si es que son de la misma FAQ Parece que no Se están pegando Bien, 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 bien Se están pegando Así que de momento Sé que voy a estar tratando Con dos que son de diferente FAQ Había alguien Es un Invy No, 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 no Me tiró para ver Cambiarme todas las cosas del inventario Eso significa que tiene una armadura muy buena Si es Invy tiene una armadura muy buena Vamos a pelea para atrás Me acomodo el inventario otra vez Que me lo revolvió todo No, me están haciendo dos versus uno Llegó mi amigo a ayudarme Bien Me cambió otra vez el inventario de lugar Así que le sigo haciendo PvP como podemos No mueras, no mueras, no mueras, no mueras Perleamos con este No sé cómo lo estoy haciendo Para no revolverme todo, eh Uy, no Qué suerte que tengo Acabo de entrar los dos Puedo pasar en medio Nada más tengo que pelear bien Los alejo, los alejo, bien Perleamos aquí y listo Bien Se metió uno solo Y el otro salió Así que de momento estamos bien No sé si es que lo quiero atrapear en la misma trampa, eh Comemos esta manzana Tapa, 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 tapa Aléjate, aléjate y sálvate bien Tengo tres pociones Qué paniqueada que me acabo de poner No necesitaba ni gastar tantas pociones Pero bueno Aquí andamos bien paniqueros Bien Ey, ¿y este qué? ¿Y este se quedó AFK? Voy a ponerlo aquí, así, así No, 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 no Ya se regresó Se había quedado AFK un toque Vamos Bien, listo No quiero jugármela con tres pods Puedo sacar muy buenas cosas de aquí Así que no quiero jugármela con tres pods Este se quedó AFK, eh Este se quedó AFK Vamos si lo puedo matar, eh Si lo puedo matar es win Bien Lo maté A ver No me gusta matar a gente AFK Pero a ver Lo ameritaba No había de más Voy a tirar las cosas que gané aquí a un lado Tenía muchas cosas, eh Él es de la armadura buena Necesito ver su armadura Necesito ver su armadura Vamos, vamos, vamos Invisibility en el casco Me la voy a poner yo Me gusta más que tenga Indy mi casco Que tenga Night Vision A ver Esto no contó como la trampa Se quedó AFK Así que bueno Se le habrá desconectado el control Yo me imagino Pero sí que puedo meter a este A ver Está recogiendo cosas Ya está Le tiro Tapo Oh, está adentro Sí, es de verdad desbloque A ver, ¿qué hay por aquí? Tal vez me agarre el arco Y no sé dónde está la flecha Bueno, tengo flechas ahí en la base Así que me sirve, me sirve Voy a preparar mi inventario así Más o menos Para no paniquearla Así que bien Estoy listo Tengo que llevarlo a ese hueco Perfecto Vamos, empezamos de todo Con una Vamos Ok, baja mucho, baja mucho Baja mucho este men, eh Y por cierto Si los mato, los dejo Raid Si los mato, los dejo Raid, eh Llámate a uno El que estaba AFK Así que si mato a este Los dejo Raid Empezamos a tapar acá Para que se empiece a paniquear un poco Bien Nos ponemos resistencia Para aguantar un poco más De momento Controlando la situación estamos El tipo sí la está armando, eh Sí la sabe mucho de PvP Vamos a intentar trapearlo Lo más rápido posible O ver Que no me baje tantas pods Porque las pods no son gratis Hacer así esto acá Ahí Pero realmente Yo no quiero que venga para acá él O al menos no me interesa Aunque pareciera que sí No me interesa Uy, que alta perla que se acaba de tirar, eh Hacemos esto acá así Tapamos aquí Y lo tapamos Lo tapamos, dije Lo tapamos Bien De aquí tapamos acá Luego aquí Y veamos a ver si es que pelea Para donde estoy Bien, listo Lo tapamos acá Listo Ahora sí Está en este bloque justo Lo que yo voy a hacer es Intentar switcharlo Así que rompemos acá Switchamos Tapamos No sé cómo lo hice para tapar ahí Pero ya está justo en el bloque que necesito Así que bajamos un bloque aquí Bien Estamos listos amigos Para ver la verdadera destrucción Ponemos este aquí así Ponemos esto Cae Tapamos Bien Listo Uno, dos y tres Ahora sí Estás trapeado Y no puede salirte Se pone ciquita Empieza esto así Y le prendemos acá Listo amigos Tenemos ahora sí La verdadera destrucción Una vez más Y va a ser muy buena Porque lo vamos a dejar right Está a uno de DTR Significa que si muere una vez más Va a estar a cero O sea que voy a poder ir a su fight Y romperla toda No es el caso No voy a romperla Pobrecito Ya parece un porco spin Se puso resistencia también como el otro No, se pone a comer manzana y todo Tanta vida sacará eso Lo único malo de esta trampa Es que consume muchos recursos O sea flechas Para matar a una persona solo Pero al menos yo creo que vale la pena La de humillación que le estamos poniendo al pobre No se la merece nadie No se la merece nadie Pobre perico 12 No perico Bueno voy a recargarle por acá las máquinas estas Recargamos esta máquina Que tienen demasiadas flechas Estuve farmeando como no tiene ni idea Pobre perico Solo me está viendo Mira Solo me está viendo Se comió noche O sea que ya no tiene pods Ya no tiene pods Se comió manzana de noche Es la última opción que haces Cuando estás trapeado Me voy a sentar aquí a ver Como se va muriendo el periquito Voy a ponerlo hasta en F1 Para que se vea más épico No Se le rompió el casco No Oh pues si Cuantas flechas le está pegando al pobre Se está quedando sin flechas esto Saben que Por eso es que yo estuve recargando esto Para volver a ponerle flechas Y que siga la destrucción al periquito Que siga la destrucción Le está dando No se rompió las botas A ver Solo me quedan 10 flechas aquí Quiero agarrar esas flechas que tiró él Como le hago Entramos Entramos No No Periquito No Periquito El periquito se reveló Se reveló el periquito No tiene nada No Tapamos aquí Tapamos otra vez más Y lo switchamos Bien Quieras o no periquito Ahí adentro vas a estar Y es más Vamos a tapar acá Uy casi casi eh Tapamos aquí todo Para solo ponerle flechas A este de aquí Y que le siga dando al periquito Con solo uno No No Tapamos esto y así Ya a este punto Ya no sé que hacer con este Sabes Pobrecito No El periquito Ya no sé que hacer Tengo una flecha más La voy a poner aquí Vamos ya está No tengo más flechas No sé si sigue siendo Worth it el formear flechas Tengo tres flechas ¿Qué puedo hacer con estas tres flechas? No Se le rompió algo más No sé si valga la pena Lo taggeo Lo taggeo Eso es lo último No vuelvo a formear flechas eh Ya le deben de estar bajando La cantidad de vida increíble Vamos a darle también Un hit aquí para que Para que le bajemos más vida Y muerto No La cantidad de flechas que tenía Ahí él tenía todas esas No 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 Cómo suena eso eh Voy a llevarme todo lo que tenía aquí Para un cofre Y hey Ahí estaban todas mis flechas Él las tenía No sé si valió la pena ¿Valió la pena por el video nada más? Porque A ver Si quiero farmear una armadura Normalmente me gustaría que fuese nueva Porque es una armadura que estoy farmeando Y quiero ver el peto cómo terminó Terminó a nada el peto Terminó ya casi rompiéndose Así que voy a guardar todo lo que tengo por aquí La verdad que es muy buena trampa Me divertí muchísimo Así quedó todo Y esta fue nuestra ganancia Flechas Arcos Armaduras Un montón de armaduras Y poca cosa más Voy a hacer una trampa que nadie se espera Estoy en mi servidor Dynamic VVP La IP va a estar acá abajo en la descripción Y también va a estar apareciendo aquí en la pantalla Bueno Pues el día de hoy Sé más o menos como para dónde ir para hacer esta trampa Porque necesitas arena Y para tener un bioma de arena Pues me tengo que ir para el East O sea justamente por donde me estoy yendo Así que me toca caminar un montón Pero va a valer completamente la pena ¿Puedo agarrar también los kits gratis que estamos dando en el servidor? Este y me agarro el starter por ejemplo Que me da unas cuantas llaves aquí Bien Y ya se me llenó el inventario de cosas Recuerden que esto es completamente gratis Y esto mismo me va a servir para hacer la trampa que quiero hacer Miren las bases que se hace la gente Es increíble esto Bueno a comparación de la base que estoy a punto de hacerme Estas bases son completamente increíbles Au, au, au Por aquí empezamos a tener un poco de arena Pero voy a llegar hasta el punto este Donde es que hay demasiada arena Y aquí si ya no se va a notar para nada que tengo una base O que tengo una trampa de arena Aquí Este es el lugar que les digo Un lugar completamente de arena En el cual no está climeado O sea no es de nadie Lo que voy a hacer sería Primero tirar algo que no me sirva Poner F Create Y el nombre de mi base Después poner F Claim Dar todo mi dinero a la base Y climear por ejemplo Desde aquí Hasta por Aquí Realmente no ocupo Algo muy grande Climeamos esto aquí Este es mi lugar Tengo que tener cuidado Porque una vez que me active Mi PEP protección Me pueden pegar Pero les digo que no estoy en un momento En el cual hay mucha gente conectada Así que lo voy a poner PVP enable Y sin problema Me meto por aquí Por donde está mi base Ponemos FMA Para ver cuál es mi base Que es de ahí Ahí No sé si es que estos están libres Estos árboles Voy a intentar agarrar uno Vamos a quitar aquí esto Me hago un cofre Una mesa de crafteo Y poca cosa más Bien de aquí Vamos a hacer como un speedrun De hacerse la base Así y así Bien Pongo esto acá Esto acá Guardo todo lo que me acaba de tocar Y voy a sacar aún más cosas Me tocó esto Puedo abrir esto y esto Todo esto Y me da eh Me dio muchas cosas muy buenas Creo que con esto ya puedo Ahora sí empezar Y voy a sacar un kit gratis más Que me va a ayudar Para construir el miner Con este Me da pico Pala Me da de todo Así que voy a empezar a construir Realmente mi base Solo va a ser un pedacito Así miren Vamos a hacer acá Una dramatización El trabajo está en que tengo que minar Todo lo que está alrededor Todo esto así Así que me toca mucho trabajo Por delante Pero sé que todo va a ser remunerado A final del día Así que Todo bien Todo bien Me quito todo esto por acá Voy a tapar Solo por seguridad No quiero que se caiga nadie aquí Y que me llegue a matar Así que tapamos Y seguimos minando Hasta la capa Uno Para que se mueran de caída O mínimo Que se asusten Ah A ver Tengo el kit minero Puedo quitarme este kit de Archer Y ponerme el kit minero Y con este kit Otra cosa Mucho más rápido Así Mucho mucho más rápido Uy No 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 Lo malo Es que nos acabamos de topar Con una mina Lo malo y bueno A ver No tenemos que minar tanto Pero tenemos que rellenar Estas partes Para que no se nos meta nadie Por esta mina Y así estamos aún más seguros Y ahora sí Seguimos nuestro recorrido Hacia la capa número uno Les traigo cuando mine todo Bien Minamos Una completa El problema ahora es que No puse elevador Ni nada para subir rápido Así que voy a tener que subir A la antigüita Me falta mucho tiempo todavía Apenas termine una Me faltan Tres más Ahora sí amigos A subir a la antigüita Cuidado que no nos caigamos Y ya tenemos La primera Faltrapecha Lo único que voy a hacer sería Poner las cosas aquí así Para prepararlo Cuando ya se vaya a convertir En una trampa Tenemos una hecha Me faltan Tres todavía Ok Tengo mucho trabajo por hacer Con esta Que sería la última Ahora sí Estoy listo Oh no me traje otra vez Para subir rápido Ay bueno A subir a la antigüita Otra vez más A ver Pudiera sacarme un kit gratis Que también ustedes lo pueden agarrar Me voy a agarrar el kit De constructor Este Este me da mucha madera Con esta madera Me va a servir Para empezar a hacer la base Empezar a hacer la casa Y que empiece ahora sí La destrucción Otra cosa que necesitamos Serían Muchos carteles Así que me voy a hacer acá Unos cuantos Yo creo que con estos me da No estoy seguro Ahí estamos Tres stacks de carteles Con esto me viene más que suficiente Empezamos a hacer una mini base aquí Voy a cambiarle esto Acá que sea Hasta como piso Sí Rellenamos esto así Me voy a craftear una puerta Listo Tenemos ya la verdadera casa Lo único que sería Es reemplazar todo esto Por cristal Para ver qué es lo que está pasando alrededor Bien ahora Tengo que poner todo aquí Así que todos los carteles Se tienen que conectar A un bloque O sea primero que nada Todo tiene que ir conectado A este bloque de cristal Yo voy a poner esto Para que nadie sospeche Que hay un bloque de cristal ahí Que tiene todas las cosas conectadas Y empezamos a poner Un montón de carteles así Que todos conecten A ese cartel de ahí Yo no puedo poner un cartel acá Porque está conectando Con el bloque este Tengo que ponerlo así Aquí Luego que conecte con este Y que conecte con este Lo mismo de este otro lado Aquí no me sirve Lo tengo que poner aquí Aquí Y aquí Esto hace que detenga la arena De momento Miren así Aquí parece que no hay nada Pero cuando yo me decida A romper este bloque de aquí Se va a caer toda la arena Ahora no cayó mucho Porque tengo la piedra abajo Pero cuando quite la piedra Van a caer hasta Completamente abajo Así que rehacemos esta trampa Y rehacemos también Todas las demás trampas Se me está intentando Ocurrir otra forma Para matarlos Con TNT Y creo que esa es la que voy a usar Quitamos esto de aquí así Con cuidado de no caernos Para dejarlo listo todo Tapamos esto así También de este lado Voy a quitarlo Para taparlo todo Uy Que miedo me da Bien Ahí listo Todo Y de hecho Ahora que estoy haciendo Estas trampas Me doy cuenta De que el cristal No va a ser tan eficiente Porque no se rompe tan rápido Pero bueno A la siguiente Pongo otra cosa Que se rompa más rápido Y así se active La trampa más rápido Listo Tenemos ya una mini base Que parece una base Común y corriente Pero realmente Es una base Que te da hasta abajo Voy a agarrarme también El kit gratis Trapper Y este me da 4 TNTs de Minecraft Así que no viene tan mal este kit Guardamos todo lo que no nos vaya a servir por aquí Crafteamos también unos rieles Que sí o sí Tengo que tener Lo siguiente que viene amigos Es lo más aburrido De todo Minecraft Esperar a que venga alguien O ir a buscar a alguien Para que venga mi base Voy a marcar el F home Para saber dónde está exactamente O sea F Set home También esto me sirve para volver Con un comando Pero así voy viendo dónde está mi base Todo el rato También quito el F map Porque ya no necesito saber Dónde están los límites de mi base Ya la terminé Y me falta Ir por gente Así que voy a ir como por el spawn Que sé que siempre hay gente por ahí Esperando de que no me vayan a matar ¡Ey! ¡Hola amigo! ¿Cómo estás? ¿No te quería encontrar así? Bueno, tal vez sí No tengo velocidad No sé si es que tenga velocidad de él A ver, estamos cerca de mi base No hay tanto problema aquí Lo malo es que no tengo manzanas ¿Bien? Ok, lo estamos dominando El día de hoy en la pelea, ¿eh? ¿O no? Más o menos Un poquito sí Me está bajando mucha vida Lo malo es que puede ver la vida que tengo Y ve que no estoy tan bien Lo malo y bueno Esto Que pueda ver mi vida a él ¡Ah! Le hace querer seguirme Estoy a muy baja vida, ¿eh? ¡Vamos! ¡Oh! ¡Me meto a mi base! ¡Oh! ¿Qué hago en este punto? ¡Vente a mi base! ¡No! Está rompiendo a ver si tengo trampas ¡No veas! Creo que ya sabe que tengo la trampa de enfrente No sé si espera que tengo trampas en los lados Me la quiere buggear ¡No! 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 No me puede matar aquí, ¿eh? Vamos a esperar a que se ponga de lado ¡Ahí! ¡Vamos! Mal ahí Pero tenemos los minecarts Pongo el minecart aquí rápido Ya no me da tiempo para crecer otro Y se lo tiro Por favor, dime que le hace daño O le cancelan lo que estaba haciendo ¡Vamos! Ok, listo, año Bien, 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 bien Tengo tres minecarts solo Uno de uno no hace tanto daño Como cuando tiras todos al mismo tiempo Voy a tener que poner todos aquí Al mismo tiempo Se empieza a hacer más oscuro esto Y a ver si es que se muere ¡Por favor! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Lo de daño que le hizo! ¡Uy! No se murió Ah... No me esperaba que no se muriera ¿Saben qué voy a hacer? Voy a sacarme uno de los kits de paga Porque a este sí o sí Lo quiero matar con los minecarts Agarramos este de aquí y de acá Que me da 16 minecarts Así que con estos ya ahora sí, 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 sí Que lo puedo matar, ¿eh? Estoy a dos corazones No sé qué sigo haciendo aquí Bien, le tiramos un minecart de acá primero Para que el tipo se haga daño Pero vamos a subir aún más Porque los minecarts mientras más arriba estés Más daño te hacen Así que subimos Ponemos a esto ahora aquí así Por favor, minecart No te vayas a explotar No me vayas a trolear a mí Y ahí ponemos un montón de minecart Rompemos esto No exploten ¡Caen! ¡Vamooos! Tiene que salir esto bien ¡Uy! ¡Oh! ¡Subió hasta aquí! ¡Oh! ¡Cree que no se había muerto! ¡Subió hasta arriba! ¡El daño que le habré hecho! Tenemos que bajar rápidamente, ¿eh? Así que vamos a romper como esto con la mano Intentar llegar a agarrar las cosas que tenía Él no sé qué tanto tenía A ver, los minecarts sirvieron mucho No sé si es que cuenta como Que usé trampa en esto Porque me saqué un kit de paga Pero, hey La kill está hecha, ¿sabes? Primera vez que matamos a alguien Con minecarts A ver Aquí no están Aquí están las cosas Ahora sí Bienvenidos, amigos A las cosas Más opes de minecraft Tenía manzanas Así que me sirve bien También me regresó los carritos que le tiré ¡Oh! ¡Tenía ítems! No me sirve tanto porque no me están trapeando a mí Pero... Nunca se le dice que no a los ítems Así que GG's en el chat, amigos Primera kill Les digo que funciona Ya la había intentado hace mucho tiempo Y le fue muy bien Tuvo muchas kills Lo bueno de UHCF es que Aquí te geleas con manzanas Cuando yo la intenté Te geleabas con pociones Entonces es más fácil gelearte Si estás con manzanas Tienes que estar comiendo todo el rato Y no te gelean tan rápido De como te gelearía una pot Por eso es que es aún más efectiva en UHCF Tengo un cofre acá Tal vez me sirva ¡Oh! Tenía armadura buena también, eh No la había visto la armadura Espada buena Mejor que la que tengo yo Esto también es bueno Y perlas Voy a agarrarlas Primero me voy a poner la armadura esta Que es mucho mejor que la mía Para aguantar un poco más En el tema de los golpes Lo que estoy rogando ahorita Es que no me vaya a venir nadie Me llega a venir alguien Y me ve las intenciones Y ya no vuelve a salir esta trampa Así que voy a empezar a cubrirla Mientras la voy haciendo Bueno, terminé la base Necesito un poco de agua Para bajar rápido Así que me voy a alejar Para buscar un poco de agua Ojalá y esté agua cerca Bien, bien, agua No me aleje tanto 400 bloques Agarramos esta agua Y me voy a regresar caminando Por si es que me llega a encontrar Algún PVP O alguien que esté en su casa Intentar llevarlo Hacia la mía A muy a mi pesar Me voy a comer una manzana Porque me está dando hambre Así que seguimos nuestro recorrido Uy Si salió Me está diciendo que quiere pelear No sé si quiero pelear yo contra él Vamos a comer un poco de manzana Ya se comió una manzana Él también Le... Uy, no, no, no Cuidado acá Me está poniendo una destrucción muy buena Me da miedo, me da miedo Porque se ve que es una persona que sabe jugar Y tengo que llegar al punto En el que lo llegue hasta mi base Le pegamos una buena destrucción de lado Cuidado Nos vamos Vamos a tener que perlear Y gelearnos Cuidado aquí Donde tengo la perla Le tiramos para atrás Bien Tengo que recorrer 1120 bloques Más o menos Para llegar a mi base Mientras también me volteo para hacerle PvP Para que sepa que sí quiero pelear Me como una manzana más Para que me dé unos cuantos hits Le pegamos acá A ver si es que Logramos Hacerle Oh, no, no, no Peleamos, 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 peleamos Aunque lo tenga poca vida Recuerden que no quiero demostrar Que le estoy ganando Por el tema de que Lo quiero trapear a final del día Así que amigo Te vas para atrás Te vas para atrás Voy a intentar no O hacer errores Para gelearme aquí Me geleo Pero él me sigue bajando vida Así que está bien Oh, no, 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 es error, no, es error, no, es error No puedo permitir Y nos vamos Bien, se quedó él en la cobweb Le regresamos a pegar En su misma cobweb Le pegamos otra vez Otra vez Perleamos Y me quedo aquí en la cobweb Para que me vaya a hacer mucho daño Me puede llegar a matar, eh Ya lo veo como una posibilidad Listo No, ay Es muy bueno Me está haciendo road tricks y todo Perleamos Me como manzana normal Para no regenerar tanta vida 400 bloques de mi base Estamos cerca, amigos Estamos cerca Esto puede funcionar muy bien Vamos a darle un poco de pvp Para ver qué tanto tiene este men Primero que nada Tengo que bajarme de aquí Si no me bajo Me va a poder hacer mucho daño Lo tiro para acá, sí Le hacemos daño también a él Aunque yo tengo mucha menos vida Así que me toca Perlear para acá Recuerdo a este frosty de ahí Así que estoy cerca de mi base Lo alejamos lo más posible Un poco de block hit por acá Strafe A ver si le puedo llegar a hacer un combo Porque ahorita Él está ganando la pelea completa Perleamos una vez más Mala perla Porque me golpeó para ahí No tan mala Porque él perleó bien Así que tengo un poco de ventaja Está perleando mucho mejor que yo Me quiere poner una co-web Así que me volteo para hacerle pvp Para que vea que No me puede poner una co-web Y no le estoy bajando casi nada de vida Y él me está bajando mucha vida O sea que debe tener una muy buena armadura Ya me tiene acá muy bajo de vida Le vamos por acá, sí, todo ¡Alien! Cuando come perleo Mi última perla ¡Vamos! Tiene que salir bien esto ¡Uy! No tan bien, no tan bien, man Creo que no tan bien ¡Uy! Tiene que salir bien Y me meto justo a un hueco Estamos ya Creo que nos salvamos, amigos Creo que nos salvamos Ya no tengo más perlas Él no se dice que tenga más perlas Sí tiene, sí tiene, sí tiene ¡Entramos acá! ¡Rompemos! ¡Ah! ¡Caigo! ¡No! ¡Uy! ¡Uy! Se hizo daño, se hizo daño, se hizo daño Voy para arriba Vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos A ver si es que esta vez lo matamos Espero que sí, ¿eh? ¡Oh! Una fuerza Cierto, tengo fuerza Ponemos esto así Esto aquí arriba Los minecarts aquí Bien Esto acá Y tapamos acá porque no sé si es que pueda salir Así que tapamos Le llega esto así ¡Uy! ¿Qué onda? ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Uy! La cluchó, la cluchó, la cluchó Voy a tapar aquí arriba Bajamos Pero antes vamos a agarrar un poco de bloques Ya está, con esto, con estos bloques Me sirve así Me tiro completamente para abajo No voy a entrar por donde está exactamente Pero voy a hacer acá esto así Como había hecho anteriormente cuando hice esta trampa Y aquí ya lo tengo Aquí, ¿dónde está este men? ¡Oh! ¡Si es daño de caída! ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Yo también, ¿qué estoy haciendo? Que no me estoy gileando la vida, ¿eh? Vamos a intentar encerrarlo en uno por uno Antes de que él se lo espere ahí Tapamos aquí también Listo, está encerrado No era un uno por uno Pero está encerrado Aprovechamos de que se hizo Eh... Aquí tiene cooldown por la perla que acaba de tirar Y... Se me ocurre trapearlo A ver, tengo agua y tengo cristal Con una trampa de agua Ahí, primero tapamos Tapamos aquí así, bien Tiene per cooldown Yo creo que estás completamente acabado ¡Uy! Casi se me escapa Completamente acabado, dije Bien Trampa de agua Lista ¿Pudiera también esto servir para darme cuenta? Si es que el tipo tiene una buena armadura Si no se ahoga es porque tiene una muy buena armadura Lo voy a taguear Para que no se me escape Pero sí, parece que tiene una muy buena armadura Tendría que hacerle otra trampa más Pero para ello tengo que subirlo de nivel Así que tengo que hacerle creer que se me está escapando Pero realmente lo único que voy a hacer es subirlo de nivel Para poder encerrarlo y trapearlo de una mejor manera Cuidado que me puede costar la vida Solo eso digo Me puede costar la vida esta trampa Tengo que dejar que se perlee Ahí bien Como que no la hizo Tapamos aquí Uff Y no tengo madera como para hacer una forma para trapearlo Y que no me pueda perlear Así que tengo que pensarla Bien Abrimos Eso me puede costar la vida Entra Tapamos aquí Bien Lo tenemos ya en una zona más segura En una zona en la que ya le podemos trapear bien Vamos a pegarle acá Voy a subir por madera Porque sí o sí necesito madera Si no se me puede escapar Esto subimos Bien De aquí agarro esa madera Y con ella me voy a hacerme palitos Con ello vallas Y... No, no eran vallas Eran vallas Eran puertas de valla Es así, 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 así Y así Puertas de valla listas Bien Y ahora Bajamos Suerte que tenemos el drop down, eh Suerte que tenemos el drop down Ya no está taggeado Así que le tenemos que taggear Hasta aquí Le taggeamos Listo Se hizo per block también Así que me sirve De aquí le tengo que llegar a un uno por uno No sé si es que tipo tiene ítems Pero creo que no Ya los hubiera usado Y si no me equivoco es así No, no, ya me equivoqué Y de verdad ¿Cuánto ha cambiado el trapear ahora, eh? Así que tengo que poner esto de lado en las dos O sea, así y así Y creo que acá no me puede pegar Oh, no, así puede perlear Me pongo así Ahora sí Creo que no puede perlear Tengo que ver si intenta perlear Me voy a poner... Ahí está, sí No puede perlear exactamente Pues voy a comerme esto Voy a comerme también una manzana Por si es que de alguna forma se me llega a escapar Le pegamos aquí unos cuantos críticos Ahí en las pisecitos Y fuerza dos Y ahora sí, amigo O fuerza número uno Que se me olvidó que estamos en UHCF Le sacamos aún más vida Y le seguimos pegando críticos No sé si le estamos pegando Pero... No sé si son críticos Ah, sí son Listo Destruido, amigo Reparamos toda nuestra facción Esto de aquí está bien Así que nos toca reparar todo esto Y reparar también la base de arriba Porque si viene alguien a campearnos Nos puede ver las intenciones Y no queremos eso ¡No, son dos! ¡Ey! ¡No, no, 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 no! ¡Son dos! ¡Auch! 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 No tengo perlas Amigos, tengo que hacer La mejor jugada de mi vida Me imagino que se estarán peleando Por mi kill Tengo que hacer la manera Para entrar a mi base Sin que ellos se den cuenta Vamos a poner agua acá Uy, justo puse agua Me pusieron co-web Quitamos esta agua Como manzana Cuidado, amigos ¡Aaah! ¡Me caza! ¡Entra! ¡Entra! ¡Uf! ¡Entré! ¡Manzana, manzana, manzana, manzana! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Me la está buggeando uno! ¡Vete de aquí! Me van a terminar matando Pero ¿saben qué? Por bugueros ¡Vámonos! ¡Para abajo! ¡Pum! ¿Aquí? ¡Oh! ¡Se murió uno! ¡Se murió el otro también! ¡Ey! ¡No los tuve que hacer nada! ¡Se murieron los dos de caída! ¡Ah! Salió mucho más fácil De lo que me esperé, ¿eh? Vamos a guardar las cosas Que tenían aquí en el cofre Ahí estamos ¡Ey! ¡GGs, eh! El verdadero GG Así que a ver La trampa fue un éxito Terminé con un montón de cosas Bienvenidos, amigos Un día más A Minecraft Trampas El día de hoy Quiero hacer una trampa Con un hongo Para ello Tengo que prepararme Y aparte también Ir al Nether Voy a primero agarrarme Unos kits gratis Que son los que tengo acá Voy a ir a minar Un poco de minerales Así que me voy a salir Del spawn Por acá tengo que tener cuidado No tengo el PvP timer Usualmente la gente Tiene un PvP timer En el cual no le pueden pegar Pero yo me lo desactivé Porque aquí vamos con todo Y me estoy dando cuenta Que por esta parte del mapa La gente ya estuvo O sea, está todo hecho un caos Incluso voy a aprovechar Este caos que está por aquí Y las minas Que va haciendo la gente Para yo también minar Así que voy a estar minando Un buen rato por aquí Consiguiendo materiales Y cuando tenga los materiales Suficientes Como para comprarme Un spawner de esqueletos Regreso A ver, no sé si exactamente Ya me alcanza para el portal Pero ya estoy muy lleno de cosas Voy a seguir mirando Un poquito más Pero antes Como para tener todo Y poder transportarlo Más fácil Voy a sacarme otro kit gratis Que es el de... Constructor Este kit me da Maderas y cofres Lo que voy a hacer Es que con la madera Que me da el kit Hacerme una mesa de crafteo Y estos convertirlos En bloques Porque de otra forma No voy a poder llevar Tanto mineral Así que todo esto Lo convertimos en bloques Ahí está Y ya puedo transportar El mineral Mucho más fácil Y así también de paso Pues transporto más mineral Y de una vez Me voy a llevar La madera esta Porque no quiero perder Tampoco mi kit este Y ahora sí amigos A seguir con mi travesía Buscando minerales Y que no se vayan a quemar Cuidado ahí eh De verdad que es muy sencillo Minar porque los minerales Están aumentados Así que muy bien Creo que con esto es suficiente Ahora lo que tengo que hacer Es vender todo esto Y luego comprar Mi spawner de esqueletos Ya que recordemos Que es parte fundamental De hacer esta trampa Nos regresamos Hacia el spawn Que dejé marcado por ahí Y también con mucho cuidado De que no nos vayan a matar Así que tengo que entrar Por un lugar Donde no suele ir gente Vamos Ya estoy muy cerca Yo creo que llegamos Sí llegamos En el spawner así aquí No nos puede pegar nadie Es una zona segura Nos toca ir por donde Está el piglin aquí Y venderle a él Todo lo que acabamos de conseguir Y ahora a este Le compramos el spawner De esqueleto Ahí está Sé que se mira bulladísimo Pero es un spawner De esqueletos Ya tengo el spawner No tengo base Pero ya me siento más seguro Voy a ponerme ahora Archer gratis Este de aquí Me dio pociones Ay no Se me olvida Que tal de pociones esto Pero las agarramos Como para sobrevivir un toque Aprovechando de que el kit archer Te da velocidad 3 Voy a alejarme lo más posible Para hacerme una base Solo que antes Necesito ir al nether La única cosa Por la que estamos en el nether Es por los hongos rojos Tengo que ir a una zona Donde podamos romper Porque por ejemplo Aquí no podemos construir Porque es zona segura Así que me tengo que alejar Un toque más Como por ejemplo Aquí mira Aquí ya podemos romper Veo que hay muchos bloques Puestos de otra gente Que vino antes que yo Y listo Encontramos acá estos honguitos Nos van a servir muchísimo Voy a dejar Por ejemplo Esta poción La voy a tirar acá Para que nadie la pueda tener Y yo voy a farmear Más honguitos Realmente solo necesitamos uno Creciendo uno Ya tenemos honguitos infinitos Así que bien Ahora tengo que regresarme Por donde vine Que es por aquí Este es el spawn del nether Si yo me meto a este portal Aparezco en el spawn Ahí estamos Ahora Nos vamos por un lugar Donde no mucha gente pro Se va a hacer sus bases Y de hecho están muy lindas Las bases Bueno está Bueno Este veo que no es lugar de nadie Y creo que sería buen lugar Para hacer mi trampa Hay muchas bases Y se camuflaría muy bien Voy a poner fmap Para ver las bases de los demás Y sí Este pedazo donde estoy parado No le corresponde a nadie Así que ponemos fclaim Agarramos el pedazo Desde aquí Hasta aquí por ejemplo Damos shift Click Y lo compramos Bien Ahora si ponemos fmap otra vez Vemos que todos estos verdes Es lo mío Así que voy a empezar a trabajar Sobre todo esto verde Uy Me estoy dando cuenta De que creo que era la base De alguien Porque tengo cosas abajo Así que Me sirve Ya tengo como que la mitad De la base construida Así que bien 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 Nos salió mejor de lo que esperaba Ya tenemos la mitad De la base construida A ver no me puedo quejar Es gratis Pensando lo mejor No ocuparía ni hacer Una base para esta trampa Y de hecho aquí Quedaría increíble Déjame tapar todo esto Aquí así Aquí Y listo Lo único que tendría que hacer Es acá justo Poner el spawner este De esqueletos Que me compré Para poder farmear Polvo de hueso Así que lo voy a poner Justo aquí Y esperar a que aparezcan Poco a poco Los esqueletos Y como les digo Así poder farmear Polvo de hueso Así que lo siguiente Sería esperar a que aparezcan Esqueletos Farmear polvo de hueso Y mostrarles Cómo sería la trampa Antes de ya Poder ejecutarla Aquí aparecieron Empezamos a farmear Un poco de polvo de hueso Y bueno Pues les traigo Cuando tenga El suficiente Polvo de hueso Ya farmeado Ya tenemos tres acá Eso va a ser muy rápido Bien Creo que con esto Ahora sí Ya es suficiente Tengo ya demasiados esqueletos acá Ya tengo también muchos huesos Así que lo siguiente Que quiero hacer Es subir Y preparar esto Como debe de ser A ver Para poder plantar Uno de estos Ven que no se puede Ocupa tener un poco De sombra arriba Ven Y así Ya es como pueden crecer Si yo ahora mismo Hago esto aquí Y pongo a crecer esto Ahí crece Y crea una forma Muy buena Como para trapear O sea Si yo me meto a este hueco Me empiezan a pegar Y crezco el hongo Automáticamente tengo Trapeado a quien me estaba pegando Y como les digo Solo ocupas uno Porque rompiendo todo esto Farmeas más honguitos Así que Literalmente solo con uno Y ya farmeas demasiados Así que lo que voy a hacer Es preparar esta trampa Poniendo el honguito aquí Rompiendo todo esto Y esperar a que crezca bien el hongo Porque a veces no crecen bien Y se vuelve muy troll Déjame quito el FMA Para que se vea ya bien todo Y bueno Pues esperar a que caiga la primera víctima también No ya me perdió No 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 me voy a matar Me voy a matar Cuidado que este se baja una banda de vida Literal ya me dejó Muy tonto Así que me lo voy a llevar directo a la base Por lo que estoy viendo No tiene base Así que Me imagino que estará joleando Hay que tener cuidado Porque va a dar todo lo posible por matarme Vamos a pelear por ahí Agarramos esto así Bien Uy perlió mejor que yo Tapamos aquí todo esto Tapamos aquí eso también Y nos vamos a donde dice hongo Que es donde tengo la trampa Me meto aquí Comemos un poco Crecemos el hongo Vamos Ahí está No Tapamos tapamos como sea Y tapamos acá bien No 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 Uf Ahí está No sé cómo lo hice pero ya lo tapé Tapamos aquí No 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 Tapamos aquí Y aquí Uf Me queda poca vida Qué difícil es trapear con un hacha Tapamos acá Tapamos aquí también Listo Ya lo tenemos en un uno por uno Ahora Le tapamos acá justo que estaba dándonos la espalda Así que amigo Bien Y Escuchamos que perlió así que podemos cambiar a los cristales Y no va a poder hacer absolutamente nada Ahí está Bien Déjame voy por aquí así Le quito este Pongo este Esto y este Este y este Este y este Y vamos ahí Listo Ya está encerrado En puro cristal Esto más que nada lo hago para que se vea bonito No lo tienes que hacer tú Quitamos todo esto acá que viene como que de relleno Me hago como un lugar aquí para farmearlo Ahí está Y tenemos que ser rápidos al tema de craftear A ver así Que se me puede escapar ahora que me estoy poniendo a pensar Craftemos esto así bien 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 Y ahora acá Esto así y esto así Y listo Ya no puedo hacer absolutamente nada más Solo que voy a hacerme solo un lugar aquí así Para farmearlo y que no me pueda venir a pegar nadie más Y listo Le podemos pegar Y él como pueden ver No puede usar su perla Y todo desde la trampa del hongo Así que funcionó muy bien Creo que mi objetivo para hacerle más daño también va a ser pegarle uno de estos Y le seguimos pegando aquí Vamos ahí Oh tiene manzanas Tiene manzanas Eso me sirve mucho Voy a pegarle mucho Sarcher Tag Esto le baja mucha vida Le seguimos pegando y se murió Se murió de una Lo bueno es que tenía muchas cosas Muchas pots Rápidamente recolectamos todo lo que tenía acá Bajamos para llevarnos las cosas también para abajo Y pum Listo Ya tenemos las cosas en nuestra base GG Primera víctima para la trampa Plantamos el hongo Rompemos todo esto Y esperar A que venga la siguiente persona Pero acá veo que se está yendo uno Lo primero que tengo que hacer es acercarme hacia él Voy a ponerme pociones Y voy a intentar molestarlo lo más posible Ahí le pegamos una Bien No hay nada más molesto que un arco Sí, ya está viniendo y todo Bien ahí Uy, no Me cambió el inventario Pues le pegamos otra vez Le pegamos dije Ahí estamos Bien Le pegamos una vez más Le pegamos otra 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 Uy, se dio ahí fuerza Cuidado con este men, eh Le pegamos una más Nos volteamos a pegarle un poco de PvP Hay que tener cuidado Porque el tipo si la está repegando demasiado, eh Uy, no Si la recontrapega Le seguimos molestando Le molestamos una más Una más Una más Uf Lo estamos dejando como porcaspin Voy a darme resistencia Para que no me baje tanta vida Y aprovechar que... Oh, mira Me puse el inventario como lo tenía al inicio Perleamos Tengo una idea para correr más rápido ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡No! 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 Voy a empezar a burlarlo para que me siga más rápido todavía Para que se moleste y todo Tengo una idea Voy a perlear Y regreso ¡Uh! ¡Perblock! ¡Vamos! ¡Ahí está! Le saqué una perla de ventaja Voy a esperarlo para pegarle con el arco Y que se moleste aún más todavía Le tenemos la ventaja que queremos Literalmente ¡600 bloques, amigos! ¡600 bloques! ¡Perfecto! Un poco de resistencia Justo cuando iba a dar resistencia Me cambié el inventario y perlé Vamos a ponerse una manzana Está bien Está bien Estoy haciendo como si estoy paniqueando y todo Ahora perleamos aquí Le ponemos bloques aquí como para trolearle un toque ¡Perfecto! Le sacamos un cuanto de ventaja Y estamos muy cerca de nuestra base Voy a tener que ponerme el bone meal en el inventario Ahí, ahí Y vamos a repotear un poco Ahí está Tengo el inventario muy revuelto ahora mismo Perleamos bien Me poteo una Listo Aquí ya estamos al lado de nuestra trampa ¡Vamos, amigo! ¡Vamos, amigo! ¡Vamos, amigo! Me tiro aquí Esperamos que venga ¡Que deseamos el árbol! ¡Uy! Se creció mal Justo lo que les dije Hay que tener cuidado porque a veces se crece mal ¡Ah! Pero está adentro Está adentro No sale No ha salido No ha salido Tapamos, tapamos, tapamos Tapamos todo Bien ahí Tapamos aquí Y tapamos aquí Listo Vamos, amigo Ahí está Deja de pegarme Creo que lo tengo encerrado todo ¡Sí! Lo encerré todo Tuvo la oportunidad de escaparse y no lo hizo Y aquí le preparamos la forma para farmearlo de una vez Bueno, ya tenemos preparado esto Y se me estaba escapando Yo ni en cuenta Creí que iba a estar en el mismo lugar Aquí está él Bien Ahí, ahí Bien Listo, listo, listo Oh, se me va a tepear en 5 segundos Bien, bien, bien Vamos, vamos, vamos Hacemos esto acá así Y vamos a que me pegue él Le pegamos aquí para meterlo Lo tapamos aquí Listo Ya está donde quiero que esté Ahora Pues solo me falta romper este de acá Que él caiga Y ahí está Listo Taparle arriba ahora Me falta como taparle de aquí de un lado Mmm O no Pero ya gastó la perla Así que vamos a intentarlo No perdemos nada intentándolo, eh Vamos a romper acá abajo así Que vea él ahí Y le tapamos arriba Listo Ahora sí, amigos Lo tenemos a nuestro poder Listo, listo, listo A este no le voy a poner cristal Porque este sí Este sí la repega, eh Este sí me da miedo Si me pueda matar Saben que sí voy por cristal Tengo que ver cómo se va muriendo poco a poco Bien, ahí, ahí, ahí Vamos ahí Listo Tenemos ya con cristal Y le podemos pegar De hecho este me pudiera poner archer Para matarlo más rápido Creo que eso es lo que voy a hacer Voy a bajar por mi kit archer Le estamos bajando demasiado Por cada flecha que le damos Ahí Estas son sus habilidades Le sigo pegando demasiado ahí Vamos amigo Y cargamos el arco siempre al 100 Para que le baje El máximo posible Uh, hasta se da resistencia y todo O sea, le estamos haciendo De verdad que mucho daño Y está intentando Realmente todo lo posible Por intentar perlearme Y llegar donde yo estoy Ahí vamos Y, oh, muerto Bien Hasta no hizo Era el último golpe que le doy Pero bien Otra víctima más Para nuestra trampa No tengo ni idea de cómo funcionó Si es que se ejecutó mal O sea, el hongo creció demasiado Parece que tenemos un poco de suerte Me imagino que le habremos molestado tanto Que sí o sí quería matarme Y no le importó Que le intentase la trampa del hongo Bueno, más que intentar Sí lo logré Así que Me imagino que no le importó eso El día de hoy Vamos a hacer una trampa Que probablemente sea ilegal Digo esto porque Nadie más la puede hacer Es una trampa con esponjas Para ello, a ver Primero que nada Voy a salir corriendo Porque no me pueden pegar Tengo PP Protection Uh, mira cosas aquí tiradas Así que voy a ponerme en creativo Y voy a sacar el ítem Con el que voy a hacer la trampa Voy a sacar 5 esponjas Y es todo lo que voy a agarrar de creativo No voy a agarrar nada más Por eso es que digo Que es como una trampa ilegal Porque solo yo la puedo hacer Nadie más puede agarrar Creativo y sacar cosas de ahí Ah, llegamos a la zona En la cual la gente puede construir Y hay un caos Que creo que ustedes pueden notar Intentamos hacer un poco de parkour Como para librarla por aquí Estamos fuera de esa zona Pero seguimos en otra zona En la cual hubo mucho PVP Mucha destrucción Bien, aquí ya llegamos a la parte Donde están los claims De las otras personas O sea que por acá Debe de haber algo Libre, creo, eh Voy a irme por aquí Como entre las fags Hasta encontrarme un lugar En el que pueda climear De momento no puedo entrar A las bases Porque tengo protección De PVP Pero si me quito La protección de PVP Me van a poder hacer daño O sea que No quiero eso Definitivamente Que no quiero eso Por aquí no es de nadie Bien, ponemos F Create Army Y bien Creamos la FAQ Con el nombre Army Ahora voy a ponerle F de AL Para depositar todo mi dinero Y también F Claim Con esta voy a seleccionar Las partes que quiero Que sean mi base Voy a poner desde aquí Hasta aquí Y costaría 346 Damos Shift Click Y listo Tenemos nuestro espacio Un poco malo lo que hice Porque no puedo entrar a mi base Solo para activar el PVP Y hay una persona por ahí Así que lo que voy a hacer Es que como en mi servidor Siempre regalo kits Vamos a poner Barra kits Y nos vamos a los gratis Recuerden que les regalo Todo esto Y agarramos por ejemplo El Kid Builder Y nos da una armadura de diamante Una espada de diamante Y bloques como para construir O sea que si nos vienen Le podemos hacer PVP Al quien nos venga Aparte tenemos acá una poción Ahí está la persona esa Pero no le voy a hacer nada Espero que él tampoco Me haga nada a mi Y ahora si Empezamos con la remodelación De mi base O bueno La creación de ella Ya sin nada de miedo Ponemos PVP Enable Y me pongo a construir mi base Principalmente va a ser Una base pequeña Pero va a ser como Una sky base ¿Ok? Quiero que la gente A la que vaya a trapear Se vaya con la finta De que tengo una sky base Y que mi base Es todo arriba Pero realmente Es nada más para que suban Y luego los tire Así que esperemos Que funcione muy bien Voy a empezar a hacer Aquí una base Y la verdad es que Me cago a pedazos A ver que es lo que sale De mi base Que planeo hacer En mi cabeza está muy bonita Pero a ver como es que La traduzco a Minecraft Por ejemplo aquí Lo importante que tengo que ver Es poner FMAP Y no salirme de mi claim Muy importante esto Ahora falta construir acá La parte donde va a ir el cristal Voy a ponerle incluso esto doble Por el simple hecho De que no me vayan a buggear Todo esto lo ponemos doble Pues para tener más seguridad Ahí y ahí No sé si esto hacerlo de dos O de uno Creo que lo voy a hacer de uno Para intentar ahorrar El mayor material posible También recuerden Que la tengo que terminar De construir rápido Porque me pueden venir a pegar Y eso no queremos Por ahí tenemos lo principal Me hago una mesa de grafteo Aquí en medio la voy a poner Provisionalmente Me hago esto así Esto así Y unas cuantas puertas Ponemos aquí así bien Y aquí también Ahora sí tenemos Una faction segura Bueno me falta una puerta Y también el techo Pero una faction segura Vamos a empezar a hacer el techo De paso voy viendo Como sigue mi amigo por ahí Y ahora le voy a donar Un poco de cosas No me quiso venir a matar Yo tampoco le voy a querer ir a matar Déjame le regalo cosas A ver acá Barra kits Le voy a darle kit más caro El kit este Ahí está amigo Disfrútalo Le regalamos cosas Ya tenemos a un amigo Al menos ese No creo que nos vaya a venir a matar Le acabamos de regalar cosas Recuerden Esta es solo la base de baiteo Lo realmente importante Está aquí Arriba Voy a hacer acá Como que queriendo darle un tono Como de casita No sé Porque voy a poner agua Acá arriba Eso significa que voy a tener que hacer slabs Con esta madera Así pam Slabs Bien Ponemos acá Todo esto lleno de slabs Voy a desactivarme el FMA Para no ver los pilares estos Ahora lo que necesito es Agua Voy a creciarme unas dos cubetas Para hacer agua infinita Y voy a irme a la travesía Más aburrida de todo Minecraft Voy a ir a buscarme un poco de agua Muy importante también guardar Las coordenadas de tu base Y ahora sí Me voy a la travesía Más aburrida de Minecraft Buscar un poquito de agua De hecho justo por acá veo agua No estoy tan lejos de mi base Esperemos que esta agua no no te haya clameado nadie A ver Hago así Y hago así Listo Tenemos dos cubetas de agua Creí que iba a tardar mucho más Ahora Vamos a hacer agua infinita Y rellenamos ahora sí Todo esto de acá Y esta Quitamos esto también Y ya tenemos al agua infinita Ahora me falta hacer lo más difícil Una torre Y una skype Ahí arriba Voy a hacer un cartel Para ponerle subida Lo voy a como que medio esconder ¿Dónde podría ser? Aquí está bien Y con ese cartel subimos Lo cosa es que no hay un cartel arriba Así que Tenemos que subir Justo en este punto O sea Aquí Provisionalmente voy a hacer una torre con tierra Como la tierra se puede quitar rápido La puedo reemplazar fácilmente Así que subimos con una torre de tierra Importante subir lo suficientemente alto Como para que cuando alguien se tire Muera Ya ni se alcanza a ver muy bien lo que está abajo Y ahora toca empezar a construir Lo que va a haber acá Una skybase Todo esto listo Y vamos a hacer la primera prueba Abrimos acá Cerramos mientras caemos Y caemos justamente en el agua Lo que voy a hacer ahora es Entrar aquí Darle click elevator up Y sí Me lleva para arriba Así que funciona 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 Lo siguiente sería Ir a buscar Quien va a ser el primero en la lista Con una esponja nada más Porque no quiero perder la 5 Lo tenemos a la vista También me hice una caña Como para alejarlo justamente así Cuando sienta que me voy a poder morir Traje bloques para trapearlo Y uy 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 Lo que está bajando de vida Escuché que se dio fuerza Así que cuidado con lo que puede llegar a bajar de vida Se me gastó mi última poción Así que tengo que irme directamente para la base amigos Directamente para la base No sé cómo acabo de saltar todo eso Por ahí está mi base No hay pierde No hay pierde No hay pierde Tengo que llegar Uy Para atrás Para atrás Ponemos bloques a lo loco Y me meto mi base Importante que lo tengo que meter a él también Ahí bien Entramos Creo que lo voy a dejar entrar Sí lo voy a dejar entrar de una que perlee ¿Cómo le hago aquí? Hey ¿Qué onda? Bueno ya lo metimos a la base Ahora Bien Tengo que hacer que use el elevador Así que yo lo voy a usar primero Oh Vamos No Ahí está Estoy 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 Y empezar a trapear acá Encerrarlo Tengo que hacer que perlee Para que no pueda salvarse de la caída Ahí escuché una perla Pero no la pudo llegar a tirar perfecto Necesitamos hacer que perlee sí o sí Voy a poner esto acá Y esto así abro Tapamos aquí Ahí está Perleo Bien 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 Es mi momento Es mi momento Es mi momento Es mi momento Me tiro para acá La caída Vamos Caemos aquí Se está tirando Pum Sí Yes Yes Bien 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 ¿Qué tenía? Protección 2 Advance No me tardó absolutamente nada Esta trampa es muy rápida de hacer Ya ven Ya consigo un montón de cosas Primera víctima Para la trampa de la esponja ¿Cómo va a sobrevivir Si se tira desde ahí arriba? Es la altura máxima de Minecraft No No hay manera de sobrevivir a eso Jijis No me está viniendo a campear mucha gente Porque no les estoy dando nada a cambio O sea Lo que voy a hacer es bajarme el DTR A propósito Bajamos aquí Cerramos esto Y sí amigos El día de hoy Tengo que morir Pero esto me sirvió para tener Punto 1 de DTR Con este DTR Si me muero una vez Van a poder robarse todas mis cosas Eso puede atraer a mucha gente A intentar que me deje raid E incluso no voy a tener Ni que salir de mi base Para que vaya la gente O menos Esperemos que vaya la gente a campear Así que vamos a ver Cómo funciona mi estrategia Primero que nada Agarrar todas las cosas Que ya tenía Ahora sí A esperar a que venga la gente A campearme ¡Ey! Ese Lomar es Mosh Llegó mi amigo Lomar La cosa está funcionando Lo malo Es que no puedo morir Si muero Pierdo todo Básicamente Así que tengo que jugarla Muy safe Ahí está Bueno me perdió de una Lomar Me perdió de una Y realmente no me está bajando Tanta vida Voy a cerrar esto Me como una manzana Y subimos Esperamos a que suba un toque Subió conmigo Perfecto Empezamos a tapar por aquí Hacer un poco más chico Todo esto Y Uy casi Y lo encierro de una ya ¿Sabes? Tapamos por acá así Le tapamos aquí ¿Qué me está haciendo? No sé si tiene ítems también No estoy muy seguro Afortunadamente no me está bajando Casi nada de vida Pues lo tenemos ahí encerrado Vamos a empezar a tapar aquí Esto así Ahí está Se me llega a escapar Lo tapo una vez más Le volvemos a pegar acá Lo encerramos en un lugar más chiquito Se me tepió a mí Tapamos aquí para que no se pueda salir Bien listo Tapamos acá de vuelta esto y esto Y cuando a ver ¿Qué va a hacer por acá? ¡Oh! ¡Su Time Warp! Ya está Encerrado en uno por uno Pobrecito Se regresó donde perlió Y yo justo había encerrado esto Para uno por uno Vamos a tapar y preparar esto para aquí Primero necesito que tenga Cooldown de la perla O sea que me tiene que perliar Sí o sí Para llegar a donde estoy Vamos a poner esto acá así Esto así Creo que se salió completamente Sí se salió completamente Aquí está Ponemos acá todo esto Tapamos acá todo esto Lo malo es que no tengo posiciones en el inventario Y me repoteo aquí en unas cuantas pots Tapamos aquí toda esta parte Bien De momento estamos haciendo literalmente lo que queremos Que por su amigo me pongo resistencia Porque él se puso fuerza Tapamos para acá En cualquier momento va a usar un ítem Ahí está Se me va a tepear Bien Llegamos aquí así Perfecto Se va a tepear Se va a tepear Se va a tepear Ahí está Se tepeó Perfecto Ahí está ¡Oh! No, 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 no Venimos para acá Tapamos Bien De verdad que estamos controlando esto muy bien Algo que la gente no suele usar para trapear Y es muy importante es el agua Ven Yo ahí ya lo llevé para un lugar donde estaba También aproveché para pegarle Porque vi que se puso Invi Acá usó su perla Ahora sí amigos Se están alineando los planetas Cuidado que me voy a morir Me voy a morir Me voy a morir Me voy a morir Ahí está Bajamos Tiene que caer Tiene que caer Tiene que caer Tiene que caer ¡Pum! ¡Sí! ¡Otra vez! ¡Gi! Ey! Ya llevamos un 10 de 10 Literal Todos los que hemos intentado trapear Los hemos trapeado Pobrecis Yo me quedaría arriba No sé Me daría miedo ya Protección 3 tenía de armadura Me agarro la manzana de noche Y guardo las cosas aquí abajo Bien Tenemos un 10 de 10 de efectividad en la trampa Y nos está saliendo de verdad que muy bien Gigi's Solo he usado una esponja El día de hoy Vamos a hacer una trampa Que probablemente todo el mundo se la espere Justamente me voy a aprovechar de eso Para jugar con el pensamiento de la gente Y que caigan en una trampa muy sencilla Esta trampa como es tan obvia La gente la dejó de usar Me estuve dando cuenta de que mucha gente ahora ya no se cuida de esta trampa Así que el día de hoy voy a aprovecharme de eso Y vamos a hacer una trampa que en su momento fue muy buena Así que es hora de poner a prueba como es que funciona ahora Para ello primero tengo que hacer los comandos de siempre Crear una faction F Create Perro Voy a darle todo mi dinero Y ahora tengo que buscar un claim Mayormente siempre ese es el problema Pero bueno Les traigo cuando tenga un claim algo bonito Por aquí está bien Por aquí está bien Es un buen lugar Estoy al lado de dos facts Así que ponemos F Claim Seleccionamos dos puntos Yo creo que desde aquí Shift click Y listo Tenemos mi lugar Y por ahí veo a alguien que se está yendo No, 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 no No quiero pelear Vamos a poner kits Agarramos el kit legendario de construcción Y este me da un montón de cosas Aparte me da manzanas Por eso es que lo agarré Por las manzanas más que nada Así puedo defenderme un poco si es que me llega alguien También tengo velocidad 2 Voy a aprovechar esto rápidamente Quito esto Me pongo esta pala Este pico que instamina Y todo mi inventario listo Como para empezar a hacer mi base Y ven que con este kit Todo se hace instantáneo Me sirve mucho Me sirve mucho Creo que con esto Voy a poder empezar De manera muy rápida Que fácil es quitar las cosas con este kit Y que satisfactorio es por cierto Ok, con todo esto plano Y con esto hacemos Una FAQ Tranquila Esto aquí Por aquí la puerta Y de hecho tenemos que saber Donde está la puerta Porque de ahí es donde va a salir todo Incluso un poco más chica Una FAQ les digo Muy tranquila Voy a cambiar el piso Por un poco de piso oscuro Siento que hace buen contraste esto Ahora si cambio todo esto por cristales Para ver que está pasando por fuera Voy a hacer la entrada acá Con esta madera Ya que nadie la usa para nada Entiendo por qué nadie la usa para nada Está rara No digamos que está fea Está rara Y la trampa Sería aquí Justo en estos bloques Para ello Tengo que bajar Así Y en este caso No voy a conseguir Redstone Y así Porque voy a sacar un kit Que me da ya las cosas Ponemos barra kits Me voy a agarrar el kit De paga Que es el trapper este Y con este ya me da para hacer Todo lo que quiero hacer En esta trampa Ponemos acá al lado Otro cofre más Con todas las cosas Que me dio este kit Para que se hagan la idea Que tan difícil es hacer esta trampa Solo necesito Esto 12 pistones pegajosos 8 repetidores Y mucha redstone Así que me voy a meter por aquí Vamos a tapar esto Para que nadie se espere Que esté haciendo una trampa Y voy a empezar aquí A hacerla Esto así Esto por acá También quitamos esto 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 y esto Vamos a hacer acá Un hueco gigante Así Como para empezar a construir Ahí ven el hueco gigante Obviamente siempre sabiendo Dónde va a ser la trampa Incluso los voy a poner De otro material Ahí De este lado Tengo que dejar acá Así y así Y así y así Ahora sí Ponemos aquí Aquí y aquí y aquí Luego estos viendo Como para arriba Así que voy a tener que romper esto Y ponerlos mientras brinco Así y así Lo mismo del otro lado Los repetidores irían Uno aquí y uno aquí También de este lado Quitamos estos de acá Hacemos un poco más de espacio Y con redstone Ponemos repetidores Aquí y aquí Hacemos acá para darle señal Y que puedan venir Y que se junten con estos Lo mismo del otro lado Ponemos esto Rompemos esto Repetidor, repetidor Este me puso mal Repetidor así Los conectamos También del otro lado Hacemos aquí y aquí Y replicamos lo mismo O sea llenar todo esto De redstone Ahora solo le ponemos Ticks a estos Que están detrás de los pistones Los otros no llevan Nada de ticks Hasta el fondo Aquí Al taparlo No pueden poner un bloque acá Porque se corta la redstone Así que tienen que taparlo Como que así Esta parte Acá sí pueden poner bloques Pero tengan mucho cuidado Y sobre estos pistones Serían los bloques Que quieres que estén arriba O sea que así Ya está lista la trampa Subimos para demostrarles Cómo sería la trampa Desde aquí O sea Aquí Déjame quito todo esto Para que no se obstruya Y tengo que hacer Yo creo que lo más difícil Es llevar la palanca A que funcione bien Voy a usar incluso Un repeater más Eso no lo tienen que hacer ustedes Si es que ponen la palanca cerca Pero usamos un repeater aquí Para que llegue la señal Más fuerte que pueda llegar Y ponemos redstone Para llevarla Hacia un lugar Donde pueda poner una palanca Y no pase absolutamente nada Aquí mismo Aquí O sea si yo pongo una palanca acá Y la activo Se desactiva la trampa Y si la activo Pues se abre O sea que lo que yo tengo que hacer es Activar la trampa Tirarme Y minar para abajo Minar la caída En la cual la gente va a morir O Hasta llegar a unas capas Un poco bajas No quiero llegar hacia la bedrock Porque quiero hacer una Ah bueno justo llegué Quiero hacer como que una base Ahí subterránea Ahí por ejemplo Está bien Y bueno Les voy a dejar una sorpresa Voy a dejarlo así Y veamos a ver si es que podemos trapear a alguien Esperemos que sí Porque esta trampa les digo es obvia Pero la gente de cierta novia Ya no se la espera Así que esperemos a ver si funciona Y les muestro la sorpresa A ver este dice que va a pelear Déjame le voy así Ah es cierto Espérate Yo me traje cosas de UHCF Y esto es Pod PVP Puedo morir muy rápido No no Me baja demasiada vida Me baja demasiada vida Lo tengo que alejar lo más posible de mí Vámonos corriendo hacia mi base Pero voy a intentar Soportar lo más que pueda Difícil Sí Imposible Probablemente también Vamos a comer una manzana más Para tener regeneración Y voy a voltear la PVP Con cuidado Recuerden que tiene las de ganar Sí tiene pods No me digas esto que tiene pods Acabo de confirmar ahí Que el tipo tiene pods Y yo no Recuerden siempre Nunca paniquearse amigos Poner bloques así a lo loco También ayuda Sí Se atoran los bloques Bien Perleamos Para atrás Manzana Esto ya muy poca vida ¿Cómo se me ocurre traer cosas de UHCF en UHC? Solo a mí Ahí le pegamos Le pegamos otra vez Lo estamos alejando una banda así ¿Ven? Ya lo tenemos un buen de lejos Agarramos estas cosas Un poco tonto esto Pero va a tener sentido Lo juro Ponemos agua La quitamos Y lo dejamos ahí en el agua Tengo que voltearme a pelearle Porque es muy molesto esto Que estén todo el rato Nunca peleando Y tú yendo a PVP ¿Sabes? Ahí intentamos hacerle un combo De hecho le estamos haciendo Muy buen combo De hecho Tuvo que potear Qué mala mía Qué mala mía Que no traje pociones No me la voy a jugar amigos Me voy Que estoy ya muy cerca de mi base 500 bloques Le tiramos para atrás Nos comemos una manzana Mientras brincamos No me la comí la manzana Me tiro aquí Me hice daño de caída No calcule bien Esta es mi base No, no es mi base Mi base es de madera Vamos, vamos Uy, qué linda base Vamos, vamos, vamos Me pongo acá Manzana Nos volteamos a PVP Importante Nunca confiarse Ok, ya está Uy, le estamos haciendo De una destrucción increíble A este men, eh Solo que Lo mismo Él tiene bots Ya está Se dio resistencia Yo no tengo ningún ítem También se me olvidó Todo de eso ¿Cómo se me va a olvidar? Estoy Ya no sé jugar HCF Me estoy olvidando de todo Estamos a 100 bloques De mi base Imposible no llegar, eh Y me muero ahora ¿Te imaginas? Vamos a empezar a brincar Aquí así Ponemos agua La quitamos Lo tiramos para atrás Con el agua Empiezo a ver mi base Vete Uy, bien A ver amigo Entra, eh Te abro, te abro, te abro, te abro Uy, ya está Perlio, vamos Uy Vamos Para abajo Y Se murió de caída Ni me dejó Mostrarles la sorpresa Pobrecito Pero no les pude mostrar Esta parte de la trampa Esa parte se quedará oculta Hasta el siguiente rival Les digo que esta trampa Es tan obvia Que nadie se la espera Ey Me llegó a campear a alguien ¿Qué hace? Se llama J Balvin Y se resigó Vamos a pegarle aquí así Tiene fuego su espada Déjame pongo resistencia Para aguantarlo un poquito más No la llevamos tranquilo Estoy viendo que tiene una espada muy buena Me poteo una Creo que él venía con la manzana ya comida Así que me doy la vuelta Y me meto a mi base Bien Ahm No sé qué tam Oh, no, 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 no Abrí por error Abrí por error Abrí por error ¿Qué está pasando? Vamos a tapar acá primero Para que no se pueda tirar Ahí bien Y ahora nos volteamos a hacerle PVP La trampa, amigos Acaba de salir mal Pero creo que puedo recuperarla, eh Déjame tapo acá Eh, me repoteo Me la estoy paniqueando de una forma, eh Tapamos aquí Salgo Salgo Uy, se salió conmigo Bueno, igual sigue bien Bien, sigue bien, sigue bien Es como si volvieramos a empezar Nada más que déjame hago esto más grande Para no paniqueármela tanto Ahí está A ver, amigo ¿Te metes aquí también? A ver Uy Y aquí hacemos esto así Y tengo que hacer que llegue aquí donde estoy yo Con una perla Así que vamos a abrir acá Le cerramos Uy Vamos a esperar que peleo otra vez O, ¿saben? Creo que lo puedo echar así Ahí está Y de aquí, amigos Vamos acá Activamos esto Y se cayó, mi amigo Creo que no se murió Pero salió perfecto Porque ahora va a salir la sorpresa que les tengo Bajamos rápidamente por aquí Entramos acá Y vean esto Si yo activo esto Cae él Cierro esto Y está en una trampa de agua No puede hacer nada Ahí está Se empieza a morir el pobrecito Y bien Esta era la sorpresa que les tenía Una trampa de agua Así que, bueno A esperar Es lo malo de esas trampas Que tardan mucho en morir De hecho hasta la voy a putear ahí Solo me queda esperar No puedo hacer nada más Eh, no puede irse a su base Porque se está haciendo daño todo el rato Y también, si le pego Es como medio difícil Porque puede escaparse Lo voy a bailar No, pobrecito Mientras yo aquí le bailo Y espero A que se acabe El pobre amigo Así que, amigo Creo que ya se va a acabar Pobrecito No ¿Cuánta vida tendrá? A ver No sé si me contará la kill tampoco Tengo ahora mismo Cero kills Ay, se murió No me cuentan las kills Porque realmente no los mato Se mueren en una trampa Así que recuperamos Sus cosas aquí Tapamos esto así Y listo Salió bien No me puedo quejar Salió muy bien Primero no nos había salido Pero al final No resultó muy buena esta trampa Me vienen siguiendo Desde el spawn hasta aquí ¿Qué hace? Viene bailando ¿Qué hace? Ah, viene corriendo Viene corriendo Yo ni en cuenta Dame cuenta A ver si estoy grabando Perfecto Ahora sí Podemos empezar a irme para mi base Y si pueden ver mi inventario Se van a ir dando cuenta ¿Cómo es que tengo ya las cosas pensadas Para hacer la siguiente trampa Que quiero hacer el día de hoy? Me la estoy haciendo Como si la estoy repaniqueando Pero también el tipo Es que pega muy fuerte, eh No vamos a decir que no Vamos a subir aquí Tengo un pico muy bueno Así que rompemos rápido todo Y... ¡Oh! Se peleó para arriba Peleó para arriba Vamos a por acá Sí, lo switchamos Le pegamos un golpe Como para bajarlo ya de una Rompemos todo esto que está aquí Solo para hacer tiempo ¡Eh! La está bogeando ¿Qué la bogeas tú? Vamos a bajarnos A hacerle PVP Ahí está Le pudimos dar un combo No sé si es que hacks No creo que tenga hacks La verdad Creo que será ¡Uy no! Abrí toda mi faca Abrí toda mi base ¡Uy! No, me caí Le tapamos acá Para que no se tire Ok, tengo que tapar esto Muy bien Para que no sepa Que es una trampa esto de acá Ahí está Bajó Subimos Tapamos aquí Subió conmigo él Vamos a hacer exactamente Lo mismo que le hicimos al otro Primero Encerrarlo acá Luego veo que está Abierto por ahí Así que peleo a través De estas paredes Perfecto por ahí ¡Uy! Esa perla Poco se habla de esa perla ¿Eh? Poco se habla de esa perla La verdadera perla Acabo de hacer ¡Oh! ¡No! Se teletransportó hacia mí ¡Lo aprovechamos! ¡Lo aprovechamos! Hacemos esto rápido, rápido Activamos la trampa Bajamos Y nos tiramos con él Que sí se quedó abajo de vida Ahora vamos a hacer Exactamente lo mismo Que hicimos hace rato Poner esto aquí ¡Ay! Me faltó poner cristal Bueno, voy arriba Por cristal rápidamente Todo para que se vea bien Subimos Agarramos cristal Bajamos Rápido, 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 rápido ¡Au! Me caí justo donde no hay bloque Ahora cambiamos esto por cristal Bien ¡Uf! ¡Oh! Perlió Puedo hacer más cosas ahora Vamos a pegarle así Para llevarlo a un lugar nada más Tapa ¡Uy! Eh... Ahí está Tapamos Ahora vamos a abrir acá Quitamos todo esto Y dejamos solo la fuente de agua En la que está Ahora lo que quiero hacer Es hacerle una trampa de obsidiana Pero necesitaría Nada Puedo hacer así Y ya está Se empieza a poner obsidiana Con esta misma agua Puedo agarrar esto así Tapamos Y ahí está Él se empieza a ahogar con la obsidiana Ahora pudiera ser para que no salte Le pongo el agua aquí abajo Y le tapamos Aquí Y ya no puede saltar Le quitamos el agua Y listo Ahora se está ahogando De una trampa Muy fácil de hacer Terminó la trampa de obsidiana La está minando Pero es imposible que la mine Incluso tal vez un poco de lava acá Solo por ponerle No le va a hacer nada Porque tiene resistencia Contra el fuego Pero se ve bonito así No me pueden decir que no Vamos a ayudarle por acá Quitándole esto aquí así Porque pobrecito Y creo que lo voy a dejar salir Creo que no ¡Quemó sus cosas! ¡Ey! ¡Quemó todo! Le iba a dar una segunda oportunidad Porque se llamaba Como que le gustaba Shrek Algo así No me acuerdo muy bien el nombre Pero tenía que ver con Shrek Supongo que salió bien Se terminó muriendo Pero quemó todas sus cosas No recuperamos nada Salió muy bien la trampa esta Para ser muy fácil de hacer Salió increíble Así es El día de hoy voy a hacer una trampa De escaleras Y aprovechando de que está El Star of the World Porque literalmente puedo hacer Lo que sea No me pueden hacer daño Ya saben cómo funciona esto Y lo que se hace primero Y amigos Parece que estoy visualizando El lugar perfecto Mira La base va a ser aquí Así que rápidamente Creo mi base Y va a ser de aquí Hasta aquí Hacemos Shift Y clic Y listo Tengo una base gigante O bueno El lugar para una base gigante Ahora lo que voy a hacer ahora Es poner barra Kids Y de los kits de paga Me voy a agarrar el constructor Con esto Voy a hacer la base Muy rápido Y así nos ahorramos tiempo Lo que voy a hacer ahora Es aplanar un poco esta parte Pero no tanto Recuerden que a mi me gusta Que se vea un poco natural Las cosas Para que la gente Aún no sospeche nada Cuando la venga a campear O cuando se haga el PVP Lo que me interesa a mi Como digo Es que no sospechen Que hay una trampa Y ahora hacemos la base Pero subterránea Recuerden Una base Que tiene que estar algo normal La verdad es que me cago Pedazos construyendo Pero esta Le voy a poner un poco más de ganas A ver que es lo que sale Algo así Pero tenemos que mirar Absolutamente todo esto Esta amigos Solo va a ser mi base La trampa va a estar en las escaleras Pero hey Tengo que tener una base bonita Esto lo planeo poner de cristal Todo esto Y de esta forma me aseguro De que estoy seguro Justamente empezamos ahora A hacer la subida por acá Que más adelante Se convertirá en la trampa Y agarramos unos bloques Para poner de piso Rellenamos Rellenamos todo esto Esto así Esto aquí Y poco a poco Va quedando mi trampa De escaleras Que de momento Les digo Son unas escaleras normales Pero más adelante Todo va a tener sentido Mientras tanto Vamos a decorar mi base Pero sé que es muy aburrido Así que solo hago así Y listo Decorada mi base Y también me di la molestia De cerrar Como que todo esto de aquí Para que no vean Que estoy haciendo Aprovechando también Voy a cerrar esto de aquí Para que no vean Que estoy haciendo una trampa Si es que llega a pasar alguien Por aquí Que no se entere De absolutamente nada Y ahora vamos a empezar A hacer la trampa Que creo que Quiero que esté De este lado Así que vamos a romper Todo acá Realmente no hay Como un tutorial Para hacerla Lo estoy sacando Todo desde mi cabeza Así que vamos a hacerla Con mucho cuidado Y mucha dedicación Solo que antes Déjame sacarme Un kit de trapper Y con esto ahora sí Puedo hacer la trampa Así que voy a estar Haciendo varias pruebas Y les traigo Cuando tenga la idea De cómo hacerlo Esto quedaría así Miren Dos Luego rompo este Luego me salto Uno más Rompo este también Me salto otro más Y rompo dos Lo puse con diamante Para que ustedes Lo puedan entender Un poco mejor Obviamente cubriendo Toda la parte Que queremos tapar Muy fácil la redstone Todo esto Lo tenemos que llenar De repetidores Todo absolutamente Ahí Y luego Esto De pistones O sea quedaría Así Y luego llenamos Todo esto de pistones Y luego llenamos más O sea Tres pistones Lo de aquí Tiene que ser Si o si Madera O el bloque Que tengan aquí O sea Ponemos por ejemplo Madera Piedra Piedra Solo que para que no se vea Que acá está la trampa Se pone pues el bloque Para que se camufle un poco Déjame quito esto Para que vean un poco mejor Cómo es que funciona la trampa Básicamente sería así Entonces Nosotros vamos a hacer Que cuando apretemos Una placa de presión O le demos a una palanca La redstone Llegue hasta aquí Y se active la trampa Y automáticamente Tú te quedes trapeado Porque no vas a poder salir Lo único malo Es que no es De reseteo automático Así que tenemos que quitar Pues la fuente de redstone Y resetearla manual Pero es muy fácil De verdad que es muy sencilla Esta trampa Lo único que sería ahora Es que desde aquí Voy a poner Una palanca Y necesito Que la redstone Llegue donde Está Pues la otra redstone O sea Aquí Esto es un poco difícil De explicar Pero cuando empiecen a hacer La trampa Lo van a entender Ponemos todo esto De redstone Luego la bajamos por aquí Y la llevamos por donde está Mi palanca O por donde va a estar Lo que sí voy a hacer Es poner un repetidor aquí Para que la señal Llegue lo más fuerte posible Hasta que lleguemos A este punto En el cual tengo que poner Esto así Y esto así Y cuando me sienta listo Poner una palanca aquí Obviamente esto Lo tengo que tapar Y pues esta palanca La pondría Solamente cuando necesite La voy a activar Solo por ustedes Pero me va a dar Mucha flojera Hacerlo otra vez Pongo la palanca aquí Y en teoría La tierra no estaría O sea La gente bajaría Muy confiada De que no hay ninguna trampa Activo esta palanca Y automáticamente Amigos Están encerrados Lo malo ahora Es que tengo que resetearla Pero ahí Se hace muy fácil E incluso para que me crean Vamos a hacer un speedrun De como resetear la trampa Mire 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 No va a haber ningún corte Ni nada en este clip Vamos a poner acá así Ahí está Speedrun de como resetear La trampa Listo Reseteada Así de fácil Así de sencillo Ahora voy a quitar Toda la tierra acá Porque como ya tengo lista La trampa Ya puede ver la gente Que es lo que estoy haciendo En mi base Para que se vayan confiando Un poquito Y ahora si amigos Lo único que toca Es lo que más me gusta Esperar Ya no hay que esperar más Llevo como un día Esperando literalmente Así que amigo Aquí estás Veo que le estoy sacando Una banda de vida Así que vamos a hacerme Un poco por acá El que me caigo a pedazos Y empezar a irme Hacia mi trampa Tengo que hacer Que él venga también Y demostrarle Como saben De que él me está ganando O sea Que sí o sí Tengo que hacer Que entre hacia mi base Cuando vea un punto En el que voy a perderlo todo Ahí está Bien Ahí Buen momento Buen momento Empezamos a comer esto Bien Que él me baje Listo Vamos Le pegamos como para que No sepa que está pasando Me como otra vez manzana Uy no no Me voy a morir Me voy a morir Cuidado 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 Ponemos esto Prendemos esto Tapamos Ahí está Amigo ya no puedes salirte Estás encerrado ahora Bien Tapamos aquí Voy a entrar a mi base Cierro Bien Ahora Estoy pensando en que voy a hacer Mira dice que quiere entrar Lo vamos a hacer entrar Pero si entra va a tener que entrar A esta parte ya trapeada Mira ahí está Trapeado Voy a entrar de aquí de este otro lado Tapamos acá para que él no pueda salir De ninguna forma Y ahora toca encerrarlo Bien Está saliendo mejor de lo que me esperaba Ahí está Perfecto Se tepeose a mi Ponemos acá uno acá Listo Ya no puede hacer absolutamente nada Falta taparlo Lo tapé justo en el momento en el que perlió Pero igual creo que está bien Porque si le pongo un bloque aquí Ya está en un uno por uno Y ahí no puede hacer absolutamente nada Lo complicado que estuvo Lo que me haría falta ahora es agarrar un poco de vallas Y listo Farmearlo lo más rápido posible Le ponemos una valla acá así Tapamos para que no se nos escape Le ponemos otra valla aquí Y listo Ahora sí Lo tenemos en cautiverio a mi pobre amigo Lo estamos domando Y lo mejor de todo es que no me comí una manzana de noche Así que todo bien Todo bien Ahí está Un segundo Vamos Sí Bien Ahí está Funcionó GG amigo Buen intento Buen intento Ahora me toca resistir todo Mira Llegó Otra persona más Ahí está No 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 Lo que saca Lo que saca este Me está poniendo una destrucción este pobrecito Bueno así que pobrecito pobrecito no tanto Vamos a poner esto acá así Ponemos la placa de presión aquí Activamos la trampa Perfecto Encerrado No 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 Ahora lo que voy a hacer sabe que Me voy a comer una manzana de noche Me voy a comer una manzana de noche Me voy a trabajar muchísima vida Y le voy a todo Le voy a todo Me voy a poner a este lado Para hacerle críticos todo el rato que le esté pegando Ahí estamos Me pongo fuerza Y le vamos con todo Ahora sí Amigo Estás acabado El momento de la manzana de noche Listo GG Qué buena manzana de noche que acabo de hacer Pero lo malo es que tengo que esperar Dos horas para poder volver a comer otra Te da tanto poder que tener fea por dos horas A lo contrario lo que suele pasar Mira Ahora él me está buscando para PvP Lo malo es que mi base queda a 1200 bloques de aquí Igual forma le voy a intentar salir a PvP Con la opción de llevarlo a mi base Así que amigos Esto empieza muy bien Y muy mal a la vez Porque me está sacando mucha vida Recuerden Lo importante ahora es llevarlo hacia mi base Necesito sí o sí ir para ahí Afuera 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 Atrás Atrás Bien Vamos a tirar la primera perla Me como una manzana Y con este speed boost Corremos muy rápido Déjamelo tiro para atrás Y nos vamos completamente para enfrente Literal Mil bloques tengo que caminar Eso sí De vez en cuando tengo que salir Y voltearme a pelear Para que sepa el tipo de que De igual forma quiero PvP Perla Resistencia Y manzana Y seguimos yendo para mi base 900 bloques Cada vez más cerca Y a la vez Más lejos pero de la vida Ay no un lago Esto me puede servir bien eh Porque el tipo me va a empezar a empujar Y voy a llegar más rápido que él E incluso le puedo sacar una perla de ventaja Ahí está mira bien Gracias por el boost Le sacamos ahí un buen boost Lo que voy a hacer ahora Es que me haga perl Perl Oh no no lo hice Pero bueno Funcionó igual Como que fallé la perla Y le di la esperanza De que aún me pueda hacer destrucción Tengo menos vida de la que tiene él Nos encontramos un cot de hielo Tengo muy poca vida eh Vamos Perleo Manzana Va a pelear junto conmigo Si 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 Me curo para que no me pueda pegar Listo Uff lo que me sacó de vida ahí eh No sé como me acabo de zafar de eso Manzana Lo tiramos para atrás Es momento de hacerle pvp Ya saben El tiempo de voltearme Para que el tipo quiera seguir peleando contra mí Que vea que no tengo nada Y luego Pues como que subirle los ánimos al pobrecito Me voy para aquí Literalmente ya corrimos todo el mapa 300 bloques hacen falta Ya no falta nada Tiramos una perla más Me pongo la speed boost Y le doy click Y corremos con velocidad 3 Durante 9 segundos Vamos a correr de lado Porque se corre más rápido en minecraft así Ni sé que estoy haciendo la verdad Ni sé que estoy haciendo Una manzana más Nunca lo había tenido tan cerca este men Lo que me costó traerlo eh Lo que me costó Perleamos para mi base Déjame me meto para aquí Uff No 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 Ay se fue Se fue Se salió Oh está rompiendo A ver si es base No que hace Está rompiendo a ver si hay trampa Amigo Solo te quiero decir que si hay trampa Pero no es la que tú creías Ahí está Me metemos para mi base Pobrecito Se quedó encerrado Bueno Vamos a aprovecharnos un poquito de eso Y hey Pobrecito Le ponemos uno de estos Y está encerrado en el bloque Bueno vamos a empezar a hacer esto para acá Para que cuando se logre desatorar Tenerlo en el lugar que queremos Oh ahí está Si no 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 Que hago que hago que hago que hago Como una manzana Resistencia Le pegamos Bloques Bloques Tapa Vamos 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 Tiene que comer manzana Tiene que comer manzana Tapa 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 Ahí está Uff Bien Ahí y ahí Ay buena Y justo no logró perlear Así que ponemos esto Esto Y hacemos nuestra marca Nuestro sello de trampa Fue muy inteligente Porque empezó a checar Si es que las escaleras eran trampa A ver yo también lo haría Pero no me esperaría Que haya una trampa en la pared ¿Sabes? Así que eh Bien inteligente mi amigo Bien inteligente Un punto para él ahí Mira ya no hace nada Pues sabe que está perdido todo Incluso Vamos a quitar esto así Y le pegamos nosotros Para llevarnos la kill Así que GG amigo GG Mira 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 Mi amigo acaba de venir Sin miedo Y yo ando metiéndole una destrucción Bueno más él a mí Sin miedo Perleamos a mi base Ahí está Esto Volvemos esto Tira lo que sea ahí Haz lo que sea Tira algo No Se quedó afuera Vamos a ver si es que logra entrar Bueno no importa Salió mala trampa pero amigos Yo nunca me doy por vencido Vamos ahí No lo logro meter Si tapa Uh Que probabilidad todavía de eso Sabe que me voy a tirar de una Y le voy con todo eh Tapo aquí así Así bien Me voy a comer una manzana La última Pongo acá esto Fuerza dos Y vamos amigos Vamos 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 con todo Con todo con todo Con todo con todo Lo tenemos lo tenemos Dominado 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 Y Listo El día de hoy voy a aprovechar De que acaba de empezar El mapa de UHCF Y voy a hacer una trampa Con agua Por acá la gente tiró unas cosas No creo que me sirvan También No no me sirven Como pueden ver a la derecha Tenemos un timer Y ese Start of the world timer Cuando llegue a cero Pues toda la gente Se va a poder pegar Evidentemente También puedes activarlo antes Pero pues Tienes como que esa seguridad De que no te pueden pegar Si es que lo tienes activado ¿Sabes? Así que Yo creo que voy a empezar la trampa En un muy buen momento En un inicio de mapa Empezamos a ver acá Las primeras bases de la gente Y son gigantes No ya me van a claimar Ya me van a claimar ¿Verdad? F claim Voy a intentar robarle el claim Al tipo Vengo por aquí Como si no hubiera pasado nada Hasta aquí Shift click Y listo Tenemos claim Voy a poner otra vez F map Y bien Tenemos ya claim Ok aquí va a ser mi base Aquí va a ser mi FAQ Aquí va a empezar El día de hoy La trampa Me agarro un poco de madera aquí Con esto creo que es suficiente Lo único que necesito Es hacerme una mesa de crafteo Y en esta Hacerme un cofre Ponemos las cosas acá Que no necesito Porque voy a agarrarme uno de los kits Que les regalo Esto lo hago para que pues Todos ustedes puedan jugar Como yo estoy haciendo las trampas Mayormente O sea si tú entras a mi servidor Ahorita también vas a tener estos kits Así que voy a agarrarle kit Gratis De Constructor Y este Me va a ayudar a hacer mi base Solo que tenemos que hacer Un poco de aplanada Porque esta construcción Viene Un poco muy rara Sé que esto es muy divertido Pero lo voy a hacer rápidamente Como por ejemplo Así ¿Ya ven? Mucho más rápido Y voy a empezar a construir Un poco de base Esta base más que nada Tiene que estar como Por abajo O sea Arriba va a estar muy normal Y por abajo Tiene que estar lo más o peor Así que nos ponemos a construir acá Una base Se me hace que le voy a ir dando Mejoras ya con el tiempo También lo que no me gustaría Es que se quede gente atrapada aquí Porque me puede matar No quiero confiarme mucho De todos los jugadores Que están por acá Ya ven Es una base No tan llamativa Una base normal A ver Me gustaría hacer algo más llamativo Pero Me caigo a pedazos Construyendo Voy a terminar haciendo La típica base Que siempre hago Que se caigan en pedazos también Estoy intentando hacer una base Un poco diferente Solo para No sé Para que esté diferente Me estoy dejando llevar Y creo que me está gustando Lo que está quedando Vean Es una base como Un poco Igual Pero diferente Esto aquí 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 Y aquí Bien Tenemos ya hecho Lo principal La base Me falta el techo Pero Tenemos hecho ya lo principal El techo Facilito El techo va a ser blanco Ahí está Ahora Vamos a hacer Una bajada Donde vamos a poner La trampa Y ahí es donde pienso Farmear un montón De cosas Que más que nada No tengo ni idea De cómo ponerla La verdad No se me ocurre nada De cómo poner esta bajada Tal vez algo así Así Y ya está Una bajada Aquí nada más Vamos a tener que minar Acá todo esto Porque al final del día Esta trampa Es una trampa de caída O sea La gente va a morir Por daño de caída Si no se hace daño de caída Pues no va a morir Así que necesitamos bajar Hasta unas capas Muy bajas Estamos en capa 61 Tenemos que llegar Hasta la capa 1 Ahora en 8 minutos Es el Keyal Estoy emocionado por eso Porque sé que van a dar Un montón de cosas Así que bueno Vamos a agarrarlas Pero no sé si quiero Jugar con ellas Tal vez sí termine Jugando con el Keyal Recuerden siempre Que si están minando Tapar los hoyos estos Para que la gente Cuando esté cayendo No se puede escapar Y dejar esto Una caída libre Hacia la capa 1 Y mira Justo encontré Lápiz Lazuli Esto me viene muy bien Es gran parte de la trampa Lo bueno es que acá En Dynamic En mi servidor Los minerales Están aumentados Eso significa De que tenemos Más probabilidad De encontrar minerales Que en Minecraft normal Así que me llevo Esto de Lápiz Lazuli Les digo que me viene Muy bien Porque sí o sí Lo necesito Y aprovechando De que estamos en capa 3 2 Ahí Lo voy a dejar Hasta acá Y bueno Ahora es una muy buena caída Desde ahí arriba Hasta acá abajo Así que viene bien Viene bien Yo creo que la gente Sí se va a hacer Mucho daño de caída Rápidamente estando acá abajo Voy a hacer parte de la trampa Poner esto así Hacer unos bloques De Lápiz Lazuli Y ponerlos como si fuese Agua O sea Así La gente que está Hasta ahí arriba Va a creer que esto es agua Yo voy a tener que hacer Como que un espacio Por acá para caer Saber dónde caer ¿Sabes? Así que bueno Hacemos como que esto así Llenamos acá todo esto Y no bajé agua Mala mía Tampoco puse foam Uy no Sí esa es muy mala mía Voy a tener que subir A la antigüita Y voy a hacer también Acá de paso Como que una zona segura Por si es que llego a caer Y la gente cae conmigo ¿Sabes? Ay cómo se va a olvidar eso O sea Tengo que subir a la antigüita Tengo que romperlo Perdóname cofre Tenemos que llevar el agua Así que la voy a tirar de una vez Y déjame recojo Todo lo que hice aquí Porque Bueno hice un poquito de Destrucción a las cosas Y ahora sí Bajamos A la antigüita también Si no me equivoco No hay daño de caída O sea Es el start of the world No hay manera de que te mueras Durante una hora 56 minutos Y esto pasa solo porque Es el inicio del mapa Vean la prueba O sea Me puedo tirar acá Y no pasa nada No me hago daño de caída Ahora déjame crecer por acá Unas cuantas puertas de valla más Para poner aquí Y aquí También tengo que hacer otras Para poner del otro lado Ponemos las puertas aquí Luego esto lo cambiamos así Y listo Ya tenemos una zona segura Por si es que arriba Nos sale más la trampa Y de paso Ponemos acá Lo que digo que quiero poner O sea La zona más segura aún Ya de paso Voy a poner un cartel aquí Para subir rápidamente A la parte de arriba De mi base Que si no sé si Me lleva a la parte de arriba Sí Me lleva a la parte de arriba Bien Y ahora si es que estoy desde arriba Cuando me tire Y le doy a la WWWW Caigo en el agua Alguien que no tenga ni idea Que le tiene que dar a la WW Va a caer aquí Y se va a explotar Así que yo amigos Voy a terminar de quitar Toda esta piedra que puse Y voy a quedarme AFK Esperando el Keyall Quiero agarrar las cosas que te dan Porque la verdad Que terminas estando Muy muy chetado Recuerden que los Keyalls Los damos todas las semanas Así que voy a quitarme Cosas del inventario Para agarrar las llaves Que nos van a regalar Ahí está Y voy a quedarme AFK A esperar el Keyall Así que veamos Como aparecen las cosas En mi inventario ¿Ven? Este es el verdadero Keyall O sea tenemos ya Demasiadas abilities Llaves de COD Y solo para que vean Que es lo que nos puede tocar Vean esto Vean esto Vean esto O sea vamos a abrir No cuantas llaves aquí Ahí está Tenemos armadura Protección 2 Tenemos de todo Los hijos Tenemos de todo Bien Ya con esto Ya podemos ahora si Trapear Incluso antes Pero ahora con más seguridad Lo que me interesa a mi Son las abilities Estas de aquí Que son como las habilidades Que nos da el juego Voy a abrir estas llaves de COD Uy se me cayeron Incluso acá las otras llaves No sé que está pasando Bueno voy a tirarme acá Con mi Cofres Trampa Aquí nos tiramos Abrimos esto Y voy a empezar a poner acá Cosas Porque de verdad Que tengo demasiado En el inventario lleno Vamos a agarrar acá todo esto Cuantas cosas ya tenemos Bueno lo que me interesa Ahora si sería un poco de Yo creo que resistencias Que esto cuando le damos click De hecho me da resistencias Voy a agarrar todo lo demás acá Damos click derecho Y me da resistencia Y estos Que son los switcher balls Lo que hace es Switchar a la gente Cambio de posición Con la otra persona O sea se la tiro Y si le doy Cambio de posición Con la otra persona Y esto para trapear Viene muy bien Aprovecho de que no me puedo Hacer daño de caída Para hacerme daño de caída Subir esto Un bloque Ponerle Uno de estos aquí Y listo Cuando me tire Y le doy a la W Caemos en el agua Y no nos hacemos daño Perfecto Tal vez no se adorne Un poco más esta bajada Pero en sí Esta va a ser la trampa completa Una caída Que te baje Un montón de vida Lo que voy a agarrar Es el kit gratis De diamante Que me da armadura Me da espada Perlas Incluso me da manzanas Esto es lo que necesito Manzanas Muy importante Tener manzanas En UHCF Muy muy importante Ahora esperar Que venga la primera víctima O primero que nada Que yo encuentre La primera víctima Porque recuerden El Star of the World Se puede activar Pongo Star of the World Enable Y se me quita El Star of the World Pero no toda la gente Lo tiene así Así que Prefiero esperar Una hora y media Y luego buscar un PvP A estar buscando gente Durante muchísimo tiempo Que probablemente tenga El PvP activado Y no le pueda hacer nada Así que bueno Tengo que esperar Una hora y media Y después de eso Ya puedo trapear Bien Mira Ey Justo como quise Alguien que no tiene base ¿Por qué me gusta pelear Contra ese tipo de gente? Estas personas Lo que hacen Es que Se meten a jolearla O sea Literal Agarran un kit Y se van a PvP Como si nada O sea Me conviene pelear contra ellos Déjame pongo resistencia Por cierto Y voy a subir Como para intentar Que no me mate Bueno Me gusta pelear contra estos Porque Estos se meten a jolearla O sea Van ahí A todos ¿Sabes? Así que bueno Por aquí está Vamos a hacerle la típica Rompemos Lo switchamos Cerramos Ahora nos metemos Otros por un lado Tengo que hacer Que vaya hacia mi trampa Y si no quiere ir Pues lo switcheo Así que amigo ¿Por dónde estás? Por aquí Venimos por acá Sí Vamos Me está pegando Críticos y todo No se quiere tirar Se tiró Se tiró Vamos Nos tiramos aquí Junto con él Oh Murió de caída Bien Primera persona En acabarse ¿Ya ven? Tenía cosas y todo Me sirvió completamente Así que amigos GG No pensé que fuese tan rápido Pero hey GG Ahora Creo que lo mejor Para buscar PvP Porque no estoy viendo Que hay mucho Aquí que digamos Me voy a ir hacia el spawn Como siempre suelo hacer Y voy a intentar Traerme a alguien Desde el spawn Hasta mi base A ver que tal me sale Esta jugada Por fin Ya encontré Un poco de PvP Y viene con todo Este men Viene con todo Veo que acá me perlió Agresivo No sé si es que tiene Solo la espada Del kit dynamic Pero me hizo mucho daño Voy a poner esta Que tiene resistencia Contra el fuego Y si no me equivoco Del que acabo de matar Tiene mejor armadura Que yo Así que me pongo esta rápido Comemos una manzana más Y brincando Para que me haga Un poco de knockback Esta caña de acá Y no me pueda pegar Cuando pueda perleo Para llegar hacia mi base Lo más Viva posible Cuando pueda Lo voy a tirar para atrás Veo que tiene arco Pero bueno Le están fallando todas Con el arco No me vamos a poner Que es muy bueno Que digamos No vean eso Está con el arco ahí No me ha dado ninguna No me ha dado ninguna A ver voy a intentar Acercarme un poco Hacia él Aquí puedo perlear otra vez más Y voy a tenerle Una perla de ventaja Pero no lo voy a hacer Porque recuerden Que el punto acá Es trapearlo Los ficheo Y estoy más cerca De mi base Y me empecé por acá Aunque me está bajando Mucha vida Así que vamos a poner Unos bloques Como para interrumpirle El paso Ahí por ejemplo Y seguimos caminando Hacia mi base Perleo y me como otra manzana Estoy comiendo las manzanas Que te regeneran mucha vida Él también comió una manzana Como para estar Igual que yo O tener siempre Un poco más de vida Uff Y veo que sí sabe pelear Porque me está tirando Con la caña todo el rato Perleamos Me tapo con la espada Ahora que no me está pegando Como Y me voy a empezar A regresar un toque Pero esto no se recomienda mucho Lo estoy haciendo Porque me está bajando mucha vida Y no tengo pues Mucha vida que digamos Lo ficheo Y ahora sí vamos para mi base No estoy jugando De la mejor manera que digamos La caña me ayuda mucho Vamos a pelear una vez más por aquí Ya me dio la flecha Por fin No podía ir sin darme una flecha Bien Se quedó muy lejos de mí Me dio otra más Me como una manzana Y estamos a 100 bloques de la base Básicamente ya llegué Peleamos a mi base Me como una manzana más Para tener la regeneración Ok Manzana Perla Me meto a mi base Uff Me voy a tener que meter Y quedarme encerrado aquí Un toque Solo para regenerar vida Bien Le vamos a PVP Lo malo es que ya sabe Que esta es mi base Lo bueno es que no sabe Y todo Me está ganando y todo Si le doy la vuelta a mi base Ahí no puedo hacer nada Vamos a pelear por aquí Me como una manzana Uff Me perdonó a la vida Me meto Se metió conmigo Me meto con él Perleo para acá No, 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 no Vamos Uff Me voy a tirar, me voy a tirar Me voy a tirar Que vea que es una zona segura Ahí está Ok, está viendo No, se tiró conmigo Se tiró conmigo ¿Cuánta vida tiene? Se quedó muy low de vida Uff Uy, uy, uy Se tiró conmigo Y se quedó ¿Cuánta vida? Bueno, pues GG Se tiró de una Si no me tiraba Me iba a matar Era, era obvio Era obvio El tipo la repegaba Ah, es cierto No usé la resistencia Se olvidaron completamente Para la siguiente Las voy a usar Veo que en el spawn Hay mucho PvP Así que amigos Sin pensarlo Me voy directamente al spawn Les digo Ahí encontré buen PvP Casi me muero Pero, hey Fue una víctima más Para mi trampa, eh Así que bien Hey, mira, 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 mira ¿Tú qué? ¿Tú qué haces acá? ¿Tú qué haces acá? Uy, lo que como la pega este, eh Si el anterior la pegaba feo Este la pega monstruoso No sé si incluso se va a querer meter en mi base Vamos a intentar pegarle acá un buen combo Aquí lo, lo, lo estamos dominando Al pobrecito este men No, sí, ya está dominado Está dominado, está dominado Puedo incluso ponerme fuerza Tengo acá un ítem de fuerza Me puedo poner fuerza Ah, pero ha sido resistencia ¿Escucharon cómo suena la resistencia? Así me avisa el juego De que él tiene resistencia O sea Mala perla, mala perla, mala perla Uh, uh Vamos a switcharlo apenas podamos Eh, no vean mis intenciones, amigo Ahí voy a switchar Bueno, lo metemos Vamos Ahí, 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 ahí Bien, bien, bien Ya está No lo pude switchar, eh No lo pude switchar Mara mía, mara mía Voy a romper esto acá Me meto así tranquilo A esta, a ver Oh, no, no, no Qué susto me dio eso Se tepeosa a mí Lo bueno es que no tiene mucha vida que digamos Me voy a tirar Caemos, a ver Él me está viendo No La gente se tira detrás de mí Y no me ve caer Bueno Otra víctima más Para la trampa Yo volteo a ver como si me fueran a ver Y no se tiran de una detrás de mí Y lo que más me gustó Es que no tardó nada Del último que tepeé O sea, esto fue instantánea la trapeada Apenas salí, miré a este tipo Y creo que funcionó mejor de lo que me esperaba Y de hecho no hay mejor presa para la trampa que este archer, eh Este men con archer Me puede jugar muy troll esto, eh O sea, tanto yo le puedo hacer mucho daño Y lo termino matando A él me puede archer tagiar Y me puede matar así de una Súper rápido ¿Esto cuánto cooldown tiene esta manzana? Un minuto Es una manzana que se insta come Me saca dos corazones el archer tag O sea, cada arcazo que me da Me saca dos corazones Me quita demasiada vida Bueno, eso no me sacó mucha vida que digamos Parecía mucho más fácil esto Pero es casi imposible pelear contra un archer Aquí me doy fuerza Vamos Lo switcheo para atrás No, no lo puedo switchar Tengo archer tag ¡Tola de vida que me quita! Tengo que yo irle a él Cuando menos se lo espere Ahí está Me doy resistencia Porque quita demasiado, como digo Le pegamos Uy No sé si voy a poder pelear contra él ¡Oh! ¡Se switchó! ¡Vamos! ¡No! ¿Qué vieron? Se puso full skin Se switchó a diamante ¡Vamos! ¡Oh! ¡Lo matamos! Bueno, no contó como víctima para la trampa Pero lo logré matar Creo que le hacía mucho daño estando archer Por eso decidió ponerse full diamante Pero, ¡ey! Lo logramos matar, ¿eh? Gigi No fue víctima de la trampa Pero igual quedó lindo Y creo que viene Sí, viene a buscar venganza Este es el que acabo de matar ¡Ey, ey, 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 ey! ¡No me baja nada! ¡No me baja nada! ¡Es increíble! Me va a poner resistencia Porque ya me empezó a bajar aquí Que digamos A ver, amigo Voy a tirarle con el arco Para asegurarme De que va a estar muy molesto conmigo Y me va a querer hacer de todo Le damos por acá Lo bueno es que como a él No lo trapié Pues no tiene ni idea De la trampa que acabo de hacer O sea, básicamente Es nuevecito Así que, mi amigo No tiene ni idea Por acá venimos Le vamos aquí a PvP Obviamente me lo estoy dominando Así que lo voy a alejar Lo dejé a un corazón Y él me dejó a tres Ahí viene comiendo manzana Ahí viene, ahí viene Vamos a tirarle una flecha Ahí, ahí, viene Vino, 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 vino Ahí, ahí, ahí Tranquilo, amigo Tranquilo, tranquilo Me como una manzana Vean esto Viene otro más Creo que habló alguien de su base, eh Habló alguien de su base A ver por aquí Ah, son team Ah, son team Ok, ve, ey Son team ¿Qué está pasando? Uy, amigo Uy, me está pegando este también Los dos me están pegando Aunque saben que los quiero switchar Bueno, este me está No me hace mucho daño Este es el que me da más miedo El Steve Amigo, le pego por acá Este como que Como que está en un cumple No tiene ni idea A ver, bueno Vamos a meterlos a mi base A ver por aquí Eh, tengo que meter Este es el que más la sabe, eh Es el que más la arma en Minecraft Vamos a poner esto acá, sí Quitar esto aquí Para que el tipo entre a mi base Aquí ya entró Vamos, amigo Entra, entra Sin miedo No quiere entrar a mi base Cree que tengo trampas O no sé Voy a pegarle a este Muy importante Gató su perla También es muy importante Que haya gastado su perla Tapamos acá para hacer eso más chico Tapamos acá para hacer eso más chico A este lo necesitamos meter a mi base No, se metió el otro Se metió el otro Se metió el otro Se metió el otro Resistencia Me como una manzana No, ¿qué está pasando? No sé qué hizo este Dale, a ver Este no se me puede escapar No se me puede escapar No se me puede escapar Me meto aquí Tapo, tapo, tapo Le pego, le pego, le pego, le pego Tapamos aquí, tapamos aquí Bien Lo tenemos ya en un uno por uno a ese Y al otro metido en mi base No sé cómo le voy a hacer para salir Pero hey A ver, este lo puedo llevar para allá Fue muy fácil Fue muy fácil Solo lo empujé Ahora voy a tener que hacer Oh, está viendo mi trampa No la veas, no la veas, no la veas No la veas, no la veas, no la veas Vamos, 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 vamos Ya sé qué voy a hacer Ya sé qué voy a hacer Lo más seguro es que ya sabe que es trampa Así que vamos a switcharlo Ya me vio las intenciones este men, eh Déjame como una manzana acá Recuerden también que tengo que taggear a este otro No Se me va a ir, se me va a ir, se me va a ir Vamos, le tengo que pegar Resistencia Creo que no tiene perlas, eh No, se desconectó Se desconectó el pobrecito Voy a taparlo para que no lo maten Voy a taparlo para que no lo maten No lo maten, no lo maten, no lo maten, no lo maten No lo maten, no lo maten, no lo maten Es esto, amigo No era tu amigo Ey No, lo mató ¿Qué fue eso? De las peores traiciones del anime Acabo de presenciar No, 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 no Acabo de presenciar, les digo De las peores traiciones del anime Voy a intentar bajarle de vida Y luego cuando lo tenga ya bajo de vida a este men Pues Uff Me dieron los bloques exactos A ver si recuperamos bloques acá Él tenía bloques Una disculpa, amigo, una disculpa Comemos una manzana por aquí Le pegamos acá Le pegamos aquí Aquí lo formeamos Necesito que perlee Para bajarle aún más vida Y recuerden que mi objetivo de aquí Es switcharlo Así que perleo por aquí Lo switcheo Y se cayó GG, amigo, vamos Se murió GG Otra vez más funcionó Uy, casi me muero yo, eh Bueno Me hubiera gustado matarlo los dos a la trampa Pero a ver Acabamos de presenciar Una de las mayores traiciones del anime GG para los dos, amigos GG Qué buen final para la trampa, eh Qué buen final GG, eh Así terminó mi fact Bueno Yo, 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 yo Gracias.